Es que este es el horario bueno para ellos. Piensa que esto empezó a la una. El Mundial normalmente empieza sobre las dos de la madrugada. A ver, siempre tenemos que tener en cuenta que está un juego japonés. Sí, eso está claro. Ya está. Y luego lo demás. Está Japón y luego lo demás. Sí, a ver, se ha visto en el propio... Y hay que lo tener que asumir. En los propios torneos, en las propias participaciones, en los asientos para el Mundial, que son la mitad de todos los asientos son para locales japoneses, pero tienen lógica. Ellos tienen torneos físicos, tienen ligas universitarias, tienen wildcards propias, el JCG, que tienen también que darles asientos a esa gente. Y hay un pozo de jugadores descomunal. Es como a ver ahora el juego de Shadowverse Volve cuando salga de Japón. Y Japón está teniendo un relativo buen éxito. Cuando salga de Japón, sí, está muy bien, pero es que juntando a todos los que jueguen fuera de Japón, a lo mejor no llega ni al 10% de lo que hay allí. Yo creo que va a ser un fracaso. Porque no creo que tenga interés mucha gente. Pero bueno, lo mismo porque son bonitas las cartas. A ver, hay juegos muy raros de cartas que tienen aficionados. El problema es meterte en ese juego. Que las compren, mira, fíjate una cosa, que las compren no me parece descabellado. Que se juegue, sí. Que la gente lo compre por tanarlas, ¿sabes lo que te quiere decir? Lo que puede pasar es como como empecé yo, Magic. Iba por una calle de Ourense y me vi en un escaparate, una baraja de cartas con un samurai en la portada y digo, oh, mira qué chulo. Y me la compré. Y era Kamigawa, la presentación. Y hasta dos años después no jugué con prácticamente nadie. Pero yo me conocí a las cartas, jugaba conmigo mismo, compré dos mazos para jugar conmigo mismo. Y así. Hay juegos que desde el punto más insospechado de repente empiezan a conseguir jugadores. Imagínate que un grupo de amigos les mola el juego de cartas. Y lo empiezan a jugar entre ellos. Lo que pasa es que es complicado, tío. Yo lo veo complicado. Ya, es que esto si fuera... Incluso si juegas al digital lo mismo te... es muchísimo más cómodo. A ver, también es otra cosa. No podemos comparar aquí digital con físico porque son mundos totalmente distintos. La gente que juega a las cosas digitales está acostumbrada a tener un abanico de opciones abrumador. En cambio, los que juegan en el físico están más acostumbrados a esto es lo que hay. Entonces, si hay una tienda local que tiene... Si a dover se vuelve, pues pueden decir estoy cansado del magic, estoy cansado del Yu-Gi-Oh, estoy cansado de tal. Voy a probar otra cosa. Lo que pasa es que la gente de las tiendas son muy... muy poco innovadores. A ver, algunos... Algunos siempre tienen algún... algún deck por ahí puesto para tener variedad o apariencia de variedad. Aunque solo se dediquen a un juego o dos. Porque eso yo he visto aquí en Valencia. Yo vi, por ejemplo, las cartas de vampiro que las sacaron y sí que tuvieron cierto éxito últimamente, pero... también era gente que llevaba jugando a las cartas de vampiro 20 años, ¿sabes? Y además las sacaban de nuevo y se ponían a jugar. Es que si hay comunidades... No era gente nueva que se pusiera a jugar a... Estamos hablando de gente que dedica su tiempo a reunirse y jugar. No hablar en foros de que lo hacen. Exactamente. Entonces no lo sabe. Puede que no lo sepamos y haya comunidades, de verdad. Por ahí escondidas. Es como, por ejemplo, yo aquí en Valencia, yo en la tienda de Warhammer conocía gente que tenía locales enteros dedicados a mesas y mesas de jugar ellos. Y era como meterte al mercado negro cuando te metías en esos sitios. No sabías si lo que te esperaba detrás era una mesa de juego con ocho personas o una mesa de operaciones y tú eras el cliente. O sea... Es que eran otros tiempos también. Antes gastarte 12 euros en un mazo de cartas que no sabes si alguien más que tú lo va a jugar pues era algo asequible. Ahora no. Ahora hay la celeridad de todo ya. Entonces no sé qué impacto va a tener. Sabiendo cómo son en publicidad extranjera los de... Sí. Conociendo cómo lo hacen yo por eso no le... Yo creo que ni vamos a comprar a nosotros no más para tener la carta. Y van la de sí que bonita. A ver, a mí me gustaría también por ejemplo de que no se pierda en el hecho de ir al extranjero las colaboraciones que han tenido allí. Porque una de las grandes cosas que ha tenido Shadowverse Volve en Japón es que ha colaborado con Vtubers. La primera expansión de Shadowverse Volve fue con Ololive. Ahora la segunda es con Iji Sanji. Es de joder. Las dos más grandes de Vtubers. Sí, yo creo que todo lo que hay dentro de Japón les va a ir genial. Sí. Eso lo tengo seguro. Pero seguro, vamos. Brutal. Van a ser súper rentables. Van a sacarle dinero segurísimo. Yo lo único que tengo es fuera de Japón. A ver, si hay juegos de cartas... ¿Cómo nos tratan a los de fuera de Japón en el juego digital? ¿Qué va a pasar con una comunidad que encima es un juego físico fuera de Japón? ¿Y qué tal la barrera idiomática? Porque saldrán en inglés. No van a salir en otros idiomas. Exactamente. Solo va a salir en inglés. Eso también. Eso lo tenemos clarísimo. Normalmente, al que le gusta jugar a los juegos de cartas no suele ser un problema. Normalmente, pero sí que puede serlo. A ver si ahora con esto de que ha terminado la psicosis pandémica a la hora de juntarse con la gente en la mayor parte de los países, de repente la gente empieza a descubrir el hecho de juntarse. Y empiezan a jugar juegos de mesa y cosas por el estilo. Yo creo que eso va a pasar de que algunos descubrieran el risk y se lo enseñan a otros colegas. La gente después de todo esto de la pandemia se han aficionado mucho más a actividades como juegos de mesa en vez de ir a un bar. Mucha gente. Mucha gente que antes no jugaba juegos de mesa ni se lo planteaba y no lo ha tenido que probar porque no le ha quedado más remedio y ha dicho mira, en vez de estar todos los fines de semana yéndome a beber pues algunos me voy a quedar a jugar un juego de mesa y se compran juegos de mesa y juegan juegos de mesa. Y económicamente algunos directamente dicen Y económicamente es mucho más barato. Te lo digo por experiencia. Sí, sí. Yo no juego a juegos de mesa yo juego al rol. Pero prácticamente es... Yo he jugado a Dungeons & Dragons toda mi eso toda mi educación secundaria obligatoria jugamos una partida de Dungeons & Dragons y aquí en Valencia con dos más de mi unidad jugábamos a Vampiro a la mascarada y estuvimos tres años en una campaña. Y antes te tenías que comprar todos los manuales. Nosotros tenemos unos pocos y... Bueno, con Vampiro no. El Master la partida tiene un programa y te lo gestiona todo el programa. No tiene que traerse los manuales. Que él los tiene, pero no se los tienen que traer. Se trae el portátil y nada más. Gestionan todo, gestionan las tiradas en el PC. Es una maravilla. Sí, a ver. Eso a algunos les sentirá menos romántico, pero... Sí, el práctico es que te cagas. Exacto. O sea, tener el bestiario de Dungeons & Dragons ahí y buscar el Gublin X de su madre es de... Y hablando de eso, el otro día estuve charlando con Chad Gepa 3, que es una inteligencia artificial. Ah. Y... Me nos pusimos a charlar y me generó una aventura, tío. De rol. La IA. No es harto, tío. A ver, es que el tema de las IA está avanzando mucho. Estuve hablando el otro día con algunos con el tema de las IAs que dibujan. Porque... Hostia, la que hay liada con eso. Están... A ver... Los artistas están muy cabreados. Muy cabreados, ¿eh? Pero hablan mucho sin saber. Hay muchos que estaban muy acostumbrados a una cosa y no saben de lo que hablan. Y entienden que están defendiendo una cosa y es de... Tú sabes que cuando salió la cámara de fotos los pintores hiperrealistas se cabrearon mucho. ¿Has visto que han desaparecido? No. Simplemente hubo una criba y los que eran muy malos desaparecieron. Pero es que he visto ya lo típico de entrar al Twitter y varios perfiles diciendo pero es que él dibuja muy mal la IA que esto no sirve para nada. Pero no sé por qué la gente está flipando. Las cámaras de fotos cuando salieron eran media hora estar quieto. Y tú eres objetivo y ves algunas cosas que crean la IA y se te cae. Y se te cae. Y no puedes decir es una mierda. No, no lo es. Eso es una maravilla. Y si no lo quieres aceptar pues no lo acepta. Pero... Es como cuando salió el coche lo de tener caballos la población de caballos de carga de personas disminuyó a nivel mundial. Claro. Es como sale el coche y dice no, no, el caballo va a correr siempre más. No, tío. Económicamente funcionalmente higiénicamente o sea es que la gente no ha visto cómo eran las fotografías de las ciudades antes de la implementación de los coches. O sea había no un palmo dos o tres palmos de mierda en la calle. Claro, no sé qué era normal tanto la niña por ahí echando mierda. Lógicamente. Que se vengan por Córdoba y vayan a ancar contigo que ahí los caballos se... A ver, sí. Hoy en día no está mancha el suelo pero... Hoy en día hoy en día estamos con el tema de es que tenemos aquí a un... a los policías que van en policía montada y vemos un zurulloto de esos tamaño bebé recién nacido y nos estresamos al verlo. Eso es un caballo. Tenemos un caballo bien cuidado porque tiene que servir para lo que sirve. No el caballo que está aburrido tirando un carro. O las mulas o los bueyes que iban bueyes con las ciudades. Estás echando lo que tienes que echar ¿sabes? Ni siquiera está malo y enfermizo. Por eso es que la gente se dice ¿Por qué llevan las botas tan altas? ¡Ay, amigo! ¿Por qué crees que era? ¿Por qué crees que era? Porque ya van tres capas de calzoncillos la gente o porque una se iba a manchar si es seguro. ¿Por qué bebían tanto vino y tanta cerveza? Porque el agua no se podía beber. Exacto. Es más, tú sabes que no sé si te lo dije pero el tema de la llegada del café y el té sobre todo el té avanzó muchísimo a la civilización porque la gente iba bebido a currar porque era la forma de beber agua y eso lo cambiaron por té que les aportó cafeína y les enseñó que hervir el agua es bueno Es verdad. Y la gente Fíjate que es curioso simplemente hervir el agua cambia todo. Sí, pero es como el jabón hoy lo tenemos así súper establecido el jabón la gente que sabe cómo se hace el jabón sale de grasa. Exacto. O sea es grasa reconvertida en lo que elimina la grasa. Sí, sí, es brutal. Es brutal. Lo piensas y es brutal. Es como ¿Quién fue el primero que se le ocurrió tirar el biste al fuego en lugar de comérselo? Sí, sí, sí. Punto genio. Punto genio. Mira, aquí estamos con Discard Dragon ¿Cómo no? Hablando de tirar cosas al fuego. Voy a quemar cartas al mismo tiempo que te reviento la boca. Es como el handless pero con recursos. Tiene ya a Masamune como Sai. No creo que hagamos a ninguno con Masamune como Sai. Lo mismo sí, eh. A ver, Masamune es una buena carta lo que pasa es que te diluye el mazo para lo que tú quieres de verdad. Porque ¿Qué es lo que quitarías si quieres a Masamune? Es lo que quita la 1-3 que dice que no le hace falta. Y lleva una copia de la que evita que salga Inelis el mazo. Si la la 1-3 esta que bufa la quita y mete la otra lista meten dos copias de la ángel esa la que evita que salga Inelis y Sai lo que lleva un Masamune y un ángel. Aquí hablando de lo que lleva Sai porque Sai no va a venir, tío. A ver si se levanta ya. Yo sabía que era muy temprano. Para mí que se ha quedado sopa. Digo, va a ser muy... Claro que son traoras menos allí. A ver, piensa que en el mazo este de Isca Dragon hay gente que lleva incluso a Indies Dragon. Es de... ¿Por qué? Una copia. Sí, lleva una copia. Para el Mirror. Yo creo que solo para el Mirror quizás. No lo sé. No lo sé. Porque Nori Blanc no muere con Indies Dragon y le puede pegar. Es lo mejor que le voy a decir. Pero mira, este es un hombre que tiene las cosas bien pensadas. Raj. Va con Clerical. Pero no el Clerical de Guardian y tal. No, no, no. El Clerical de Belfegor. Lleva Paladina. Belirofonte, mejor. Que hay gente que no la lleva en listas de estas súper... de curación. Un Bamuto, por supuesto. Y trae Olivia, eh. Trae Olivia. A ver, Olivia es que te permite hacer lo que quieras. Olivia es muy buena en este tipo de mazo, ¿no? Es que en Clerical tú piensas que las evoluciones las necesitas para conseguir tanto Júpiter, para la Paladina... Y no puedes depender enteramente de jugar Juanas. Juana, para poder jugarlas sin gastar punto de evolución, es un turno 6. Me gusta más Olivia que la carta que se llevaba esta te evolucionó gratis. Yo creo que Olivia es más defensivo. ¿Cuál? La que sacaba dos guardias que evolucionaban solo. ¿Te acuerdas? Con un aumento de la guardia y con un aumento sacaba dos. Que se llevaba para carga a la Paladina. Sí, pero esa no es tan buena. Es como... Hay gente que intentó meter aquí a Astolfo y Astolfo aquí no cabe. Pero esa hubo una versión al principio de la expansión que se llevaba y la expansión anterior. Pero claro, con Olivia es que ya no hay duda. Olivia mejor siempre. Y lleva también más cazas, tío. Porque tanta evolución tiene sentido. Sí, a ver, aquí es que las evoluciones van a ir para cargar a la Paladina, pero por el tema de Guindelis, tú tienes que tener puntos de evolución para recuperarte. Exacto. Tienes que... La Juana no depender de ella para evolucionar. Beliforón necesita Evo también. Beliforón es que funciona directamente con Evo, sin eso no, no funciona. Y después tienes al Ángel, el Dorado de coste 5. Que también la Evo destruye cosas, sí, sí, no. Y te pone una pasiva. Es una pasiva. Si lo juegas por atajo te aumenta la vida máxima y te cura de uno. Pero si lo juegas como tal, es un bicho gordo con guardia y que al mismo tiempo te pone una pasiva varios turnos de robo gratis. Utiliza el Ángel de coste 5, yo soy el otro Ángel. La de coste 2. Que también tiene Evo que destruye una cosa. Exacto. Así que tiene muy buena carta. El otro Ángel es que viendo lo que estamos viendo ahora de que hay algunos mazos que llegan a ver a Ginellisa en mesa, yo creo que no vendría mal incorporar una o dos copias. Sí, por Ginellisa. Sí, básicamente por Ginellisa. Y de paso también evita Bahamut. Sí, a ver, Bahamut, como ya dijimos en el otro torneo, Bahamut no es la amenaza tocha, de verdad. Es algo muy molesto, pero no es lo que te va a ganar la partida en un solo turno. Es una carta de quitar recursos al rival, no de tú ganar la partida. Que sí, si dura en la mesa es un 13-13, pero lo importante... Sí, normalmente no gana Bahamut. Es raro. Lo típico de tirar Bahamut y que el otro pierda por descarte, lo he visto yo muy poco capaz. No, eso, eso por ejemplo, si lo cargas excesivamente rápido, cosa que no lo veo yo ahora mismo tal y como está el meta, entonces podría llegar a molestar a Dragón, porque Dragón te mata quedándose con tres cartas en el mazo, con cuatro cartas en el mazo. Sí, sí, sí. Si le quitas más cartas antes de que haga eso, pues a lo mejor pierde a una legendaria por el camino o pierde esas cartas y ya no puede descartar para hacer las cosas, porque si no se muere. Tiene sentido. Menos que se haya robado los dos uranos en los técnicos y luego, ¿no? Ya, pero por ejemplo es una forma de quitarle los uranos. Ahí sí tiene sentido. Sí, sí, si no se las ha robado los pierde. Eso es cierto. Que por eso ese mazo tiene a urano para contrastar aquello que la gente juega contra él. Sí, pero es cierto que muchas veces que por mucho urano como te metan el bahamut y ya sea muy temprano a lo mismo ni te arroba el urano y da igual que sea carta counter. Si no la roba, pierde. Ya, ya, obviamente. Pasa más de lo que parece eso. Bueno, más de lo que parece, tampoco es que pase mucho que hagamos muchos bahamut, ¿no? Porque eso es lo normal. Y lo que sí que vemos es que hay muchísima fuente de daño y esto es lo que mantiene vivos a a forestal de control. Sí, que existan este banazo, ¿no? Como este de Rita. Mira, me acaba de salir ahora el anuncio de los anuncios previos están activados. Para desactivarlos reproduce un anuncio. O sea, a partir de ahora empezaría el cooldown. Para que veas más o menos el tiempo que he ganado con un anuncio. Unos 30 minutos. También es que soy pequeño, entonces no tengo ciertos perks que tiene la gente que sí que tienen el... ¿Cómo se llama esto? El... ¿Patreon no era? Lo de que son más allá de afiliado. Partner. Sí, sí, sí. Partner, partner. Exactamente. Socia, sí. Partner. Y esto es lo que decíamos de que hay mazos con muchísimo daño. Uno de ellos es este, el de Runico. Que Runico diría yo que es el más explosivo después del de Dracónico. Y se podría llegar a controlar con curaciones pero a veces no puedes porque el daño que puede llegar a sacar este bicho es muy salvaje. Sí, además que te lo puede hacer en un solo turno los 20. Exacto, es el problema. Por eso llevan ahí lo de aumentar la vida máxima los de Forestal. Sí, para que no te puedan ganar este tipo de mazos. Y en parte en Clerical se utiliza en atajo al Dorado aquel, al Ángel Dorado para aumentar esos puntitos aunque sean uno o dos puntos de vida máxima y a lo mejor te salvan. Pero es muy difícil que te salven con un punto de vida máxima más. Con un punto de vida sí te puedes seguir matando al único. Y de verdad. 21 no van a estar descabellados. Ya si te subes un poquito más 22 ya sí le puede costar más en un solo turno. Parece que no pero un puntito sí. Y la astróloga parece que no pero es una carta que hizo de que el mazo de fragmentos de Clerical desapareciera prácticamente de las opciones. Porque todo aquello que pegue al líder pierde dos en ataque y humilla por completo al mazo de Clerical. Sí, es verdad. Porque tus bichos no pueden morir o ya dan huecos en la mesa tú ya tienes huecos ocupados porque tienes fragmentos o tienes el amuleto entonces te quedas con bichos con mucho culo que no para de crecer su culo pero en su ataque no. Y aquí tenemos otros discar dragón. Sí, pero este lleva el Inflame. Este lleva el Inflame y lleva también el ángel esta para que no se haga en el Ise. Sí, este me gusta. Ha quitado una copia de In el Ise y ha quitado y lo demás ha dejado la una o tres. Yo no soy fan del Inflame porque no me termina pero yo quitándolo del Inflame Al torneo no lo veo tan mal porque el Mirror te lo puede dar. Luego contra un mazo contra otro mazo puede ir bien. Realmente creo que solo contra eso. Es que también fíjate que lleva tres cangrejos. No sé yo algo más le metería pondría una segunda Ángel antes que el Inflame. Sí, yo creo que es mejor el Ángel al final. Porque si lo que es es ganar el Mirror el Ángel también te gana porque pita la guinea de ese rival y te da la partida. Sí. Y es mejor carta y la otra una carta que no sirve de nada solo sirve para eso. Es que creo que contra Imperial no te sirve. No, Imperial te gana ellos antes. Contra Forestal le puede hacer mucho daño en un turno pero no la va a matar. Ya, pero es que Forestal va a ir más a sacar al Bajamut y estar molestándote y que no puedes llegar a hacerle daño que a tener la mesa llena. O sea, que sea el de Adas. Forestal sí que mete bichos con 6 de vida que pueden sobrevivir a la Evo. Ya, pero no es tan frecuente. Bueno, si sacan un Bajamuto por ejemplo sí, hay un 13-13 por ejemplo. Sí, pero ya está. Hace Bajamuto o si la deja la vida baja la pueden matar. Pero aún así no sé. Supongo que puede venir bien yo es que lo veo bien en el Mirror lo demás lo veo un poquito XT. A ver, que sea bueno en el Mirror es una buena excusa para llevarlo. No nos equivoquemos. Pero estoy de acuerdo contigo en una segunda ángel. Es que fíjate lleva solo una Blatting y lleva solo un ángel. Es que yo lo veo mejor. Y solo un Capitán también. También. A ver, el Capitán es menos importante porque es Pero si la gente la empieza a llevar por dos porque tiene como una capacidad de finisher y me gusta. Y parece que es una tontería pero quitarte una Guinellise también puede hacer que te roba a las dos y nos gane con ella también. A ver, es que aquí estamos en lo mismo. Es que a mí por mi preferencia de montar mazos tener cuatro cartas distintas que son importantes cada una por sí mismo en un cierto ámbito a una copia cada una a mí eso no me gusta. Pero bueno a Zeone que es el que estamos viendo el mazo no le van a dejar jugar Dracónico y a Ragh no le van a dejar jugar Forestal cosa que veo totalmente lógica. no dejarle Forestal pero claro es que dejas abierto Dracónico vale que tiene mazos adecuados para poder enfrentarse a Dracónico de One pero no sé Sí, porque tiene Ritos y no se lo han banado además A ver, obviamente yendo con Ritos tienes que quitar el de Forestal no puedes permitírtelo entonces era una decisión y que no podía esquivarla Quizás debería el otro haber quitado el Ritos pensando no sé No, es más importante quitarle el Dracónico el Dracónico es que es un mazo que funciona es el Negromante de ahora mismo Sí, además que es verdad Ritos incluso se puede atacar y la mano que tiene ahora mismo Ragh es muy buena pero muy lenta Ritos para que lo va a quitar si lleva dos control lleva Forestal control y critica el control su mejor emparejamiento quita la pregunta es lo de The One es una cámara o una foto porque es como ver a un Buda meditando creo que es una cámara yo también creo que es una cámara pero tiene la misma capacidad de movimiento que Ragh ahora mismo Ragh lo que tiene que hacer es esperar esperar y esperar tiene una pega de que hay empezado primero y eso es muy molesto cuando vas con un mazo de curaciones pero puedes aguantar que es lo bueno que tienes y más contra el imperial ese amuleto le va a curar bastante luego tiene Belefronte para el turno 5 se puede subir un poquito la vida máxima para que no sea tan fácil para el otro tiene bastante buena opción esto le va a dar eso sí es verdad sí pero se va a recuperar un montón dentro de nada el problema es las 3 que no la pueden matar sí ahora mismo no puede pero el siguiente turno tiene ya cositas tiene 3 áreas le puedes meter 8000 millones de daño no sé si lo va a hacer pero poder pues el siguiente turno va a limpiar la mesa Ragh pero indegable o sea no pueden evitarlo hay roba para evolucionarla y evolucionar este también así aumenta al máximo la capacidad de daños que tiene y oh con esto no puede matar la pomposa la pomposa no muere con esta jugada oye perdón bueno bueno si muere son 3 curas no a no eso puede tirar 2 no no son 3 curas son 3 son 3 son 3 además tiene la rinocerantes que es una cura descomunal si le hubiese metido la pomposa el buffo del más 3 más 3 no lo podía matar esto es lo que decía que no mueren hace 3 años hace 3 años verdad que es un área de 1 nada más que no es no es el Kurt no es Kurt no es Kurt es verdad que es un área de 2 bueno aquí pues esto es criminal eh si a ver aquí yo creo que lo tiene bastante sencillo es de tiras al general y tiras el hechizo de Kagimezu pues me parece perfecto de Taketsumi sacas tras el vínculo que está bastante bien y el hechizo de Taketsumi hace de que la pomposa te cure un poquito el poco que te ha hecho y pegas a la cara de Dove es una burrada y aquí está seteándole tal pronto a ver es lo que tiene que hacer este mazo porque en el momento en el que te juegue a una Olivia en el momento en el que te juegue al Ángel S a la paladina si la puede llegar a cargar hay mil formas de poder humillarte si lo puede matar antes del turno de paladina mucho mejor desde luego está prácticamente más daño todavía más daño todavía eso duele no lo va a volucionar porque sabe que va a morir porque no le baja hasta yo creo que sí si recupera a Evo no tiene un Taketsumi el siguiente turno es que le va a jugar a Gineris son más daños yo creo que sí 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 lo hace tiene un turno en la mano y ha avanzado mucho en vínculo pero aún no tiene 10 de vínculo si no es equivoco uh Bajamuto no vale esto para robar no tiene a 10 pero lo mismo tiene 9 o así 8 o 9 no sé por qué ha jugado a Gineris antes que Bajamut no va a jugar a Bajamut porque quiere meterse más curaciones supongo pero ah sí los 3 ángeles vale ahí está y se aumenta la vida máxima aunque ahora mismo ya no no va a tener tanto impacto no sirve para limpiar limpia todo sí así limpia todo 100% 12 de vida está cargado si está cargado no no le falta le falta muy poquito sí y tiene 2 en la mano pero aquí sería juegas al perspicacia este juegas al del escudo y y tiras el hechizo de la pomposa cuando hacen eso puedes meterle con otro que blader pero yo creo que ya lo guardan ¿no? por si tienes que no no el que blader a fin y a cabo son 2 daños más que tienes aunque por poder lo puedes hacer pero yo creo que teniendo el hechizo de la pomposa coste 3 es un buen momento para subirlo si este turno también puedes que juegues al victorioso y el victorioso no es fácil de quitártelo siendo clerical sí porque solo solo te lo puedes quitar con la con la ángel si no me equivoco cierto y no lleva un hechizo el hechizo este de uno que remueve que si no un bicho lo lleva también vale esto no me desagrada esto pegarle a la cara no me desagrada y mira ahí tiene una evolución gratis ya tiene el vínculo carga seguro con esta jugada creo yo a ver aquí yo lo evolucionaría y le pego otra vez de 4 ya que lo hiciste antes sí sí y si te turno tienes el target zone para recuperar el punto de evolución si quisieras tienes mil cosas o sea si no se cura mucho tienes 10 de daño que vamos que se va a curar porque eso ahí Olivia le da 2 y hay que jugar al ángel para que le cure otro ataque sumi jo va a curarse el problema es que ha ido excesivamente lento en lo que son las las 10 evoluciones y vaya ahí qué dolor 10-10 bueno ahora solo le falta lo mata lo mata si puede saltarse el muro ah es verdad no me acordaba el más uno más uno del tesoro o justo no tenía las alas no pero el tesoro de más uno más uno no lo había contado ah vale vale tiene 10 no tiene 12 claro pues fíjate como ha sido tan muy relevante haber jugado al otro lado para bajarle la vida si no no le mata si muy relevante haber hecho eso también la copia de las alas la ha venido en el momento adecuado todo se ha dicho no llega a jugar ahí las alas y si a partir de ese momento ya era todo cuesta abajo es lo es lo bueno y lo malo del mazo de este critical a ver lo bueno que tenía es que como ya tenía la bachiza inevitablemente al final si al menos que se subiese la vida ventiva le iba a matar a ver y también fíjate Ragh ha empezado las dos partidas con clerical teniendo dracónico porque sabe que en curaciones va mejor contra rúnico yo creo que básicamente él predijo de que The One iba a empezar con rúnico con rúnico sí sí seguramente vale esto debería ser fácil para Ragh pero no con la mano que tiene se va a comer una mierda con la mano pero con la mano que tiene pero ya recordamos que el mazo este de rúnico te puede hacer en turnos hay 20 de daño ya por mucho que te atude cura madre mía se va a comer un mierdón uff el mierdón más grande que se va a comer el hijo mío uy que bien mira y ahora juega ahí a la ahí a la boom uff roba 500 millones de cartas y ya empieza a pegarle empieza mal al menos más segundos tiene levy tiene también la coste 1 ya en la mano le falta un gol en de ácido para es que no le toca ver el fonte tío madre mía tener caso de esto que malo a ver tiene otra en la mano y sabe que no va a llegar si va a un ritmo normal pero que malo que malo tener que hacer eso sí mira juega hasta esto sin cosas en la mesa para hacerlo porque le va a conectar 4 y se me da igual si si no le toca ver el fonte oh ya está bien top deck menos mal pero tiene que jugar a Juana sí porque veliforando solo pega un área de 1 pero el fonte es para el siguiente turno que tienes ella y el ángel sí aquí pega el área que es lo final que hago lo que quieres lo que necesita va a ser a limpiar esa mesa y aquí a generar tiras el de la derecha del todo bueno tiras a esta para que rompa más ahí está y ahora juegas el golem famoso golem de ácido aquí tiras los dos que generan ritos sí y que robas con ellos relay todavía no estará cargada va a faltar un poquito a ver por poder podría incluso tirar a levy pero no lo veo tendría que generar un rito y luego levy ¿no? no va a ir a lo seguro y roba esto otro de ácido otro golem otro golem bueno pues ahora lo que tengas es coleccionar mucho rito de tierra para hacer un super turno ahí está verofonte estrictamente de saria jugarla ahora mismo y el ángel pues está remontando raje bien sí a ver todo esto es que es explosividad ahora mismo lo de the one pero es la mecánica que está jugando raje vale seis puntos de daño aquí mata a uno mata al otro limpia la mesa en general y ha devuelto ya las cosas en la mesa y ya tiene todo para jugar a esta sí una buena leche sí sí y puede jugar otra para jugar otra guau y esto y tiene una continuación de doble golem de ácido está mal sí a ver ahora el problema es de que está obligado a jugar a Juana y eso es horrible eso es terminantemente horrible porque tú quieres no jugar a Juana quieres jugar a los reducirontes pues que tienes que jugarla es una doble golem si Juana se muere con goles levi creo que sí porque te pone a diez bueno goles levi son son ocho sí no te mueres estrictamente hablando pero es que se está obligado a jugarla a ella mira si aguanta un turno se puede alejar mucho de la muerte le pone a ocho le pone a ocho ah entonces está muerto curado curado entonces si el gole levi es letal pues mira Raj que se marcó un torneo clasificatorio brutal porque está en primera posición y este tío seguramente nos dé muchas sorpresas de aquí en adelante porque ya lo hemos visto haciéndose perfect en el día uno varios días seguidos nada más y aquí lo que decíamos el clerical muy bien te cura mucho una ventaja que tiene el runico este es que tiene un daño tan alto que muchas veces ni siquiera puedes curártelo también es que el 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 baneo que hizo Dewan es el ideal para su mazo y la composición de mazos que tenía Dewan para Raj era terrorífico o sea lo único con lo que más o menos tenía una mínima ventaja es el clerical y no demasiada totalmente el día uno sí marcó una diferencia muy grande y por eso está ahí con un perfect pero la han reventado como hemos visto ahora sí sí ha sido brutal ha sido muy rápido muy muy rápido la época de la clerical ya pasó ahora mismo estuvo un tiempo ahí en el que estaba muy en en la cresta de la ola con esto de fragmentos y tal pero cuando vino lo de dracónico cambió todo el meta y mira que no sabíamos que iba a ser tan impactante yo no yo me esperaba que iba a estar bien pero no tanto yo es que pensaba que iban a faltar recursos para jugarlo y no claro sí yo pensé digo a lo mismo se puede jugar es un mazo que está ok les han contado varias cosas las dos cartas apoyan la mecánica y ya está urano también ahí de por medio y que han salido fuertecita sí sí a mí me recuerda al plesio cuando salió el que hacía doble baño que ya lo vuelve a hacer en el invitado es verdad pero en el invitado si llegas al turno 6 eres un eres un campeón dios un figura un campeón Kratos se arrodilla ante ti humillado no se ha ilimitado sueños es que bien se lo pasa estos estos tíos se lo pasan pipa pasa que no veas y mira ahí haciendo promoción de las videoconsolas que tiene y me gusta esa es la tweet deck esa es la 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 steam deck puede ser puede ser que uno de mi trabajo me contó de que está bastante bien pero bueno a ver que nos viene el señor del bigote indiscutible Nightfore Nightfore a ver si tiene algo distinto sí tiene algo distinto porque el anterior tenía después del golem otra cosa y este tiene solo un golem solo un golem y ha metido la pedra esta que vuelve a la mano cuando la tira lleva dos copias me ve una sí esa carta da mucho error muchas veces a la hora de pensar yo la odio esa carta en plan a ver yo la veo más que nada como un método desesperado de romper ritos cuando no los puedes romper normalmente todo el mundo lleva una copia es raro pero bueno el golem también es verdad que si no te vas robando al principio el golem no sirve nada eso es cierto y tienes que conseguir el hechizo de que te pone tres stacks entonces sí cunde el golem si no es una carta de coste 9 muerta en tu mano mucho rato si no la empieza a reducir rápido no vale para mucho como muchas cartas que hemos visto es como te acuerdas en forestal que había una carta que si jugabas cuatro cartas en un turno reducía su coste y tienes que hacer esa actividad tres veces para jugarla por cero y era un área de cuatro simplemente pero era un bicho 6-6 que hacía un área de cuatro que podía costar cero claro y míralo este lleva a la mermite en la sirenita esa sirena yo la estoy viendo muchísimo muchísimo porque es extremadamente molesta te la juegan y es un es un pararrayos tienes que matarla si no todo el daño que le hagas no va a servir es muy molesta y te cura al final te cura dos y mitiga dos así que es como una cura de cuatro por uno no está mal es mejor en curaciones que Shilong y al fin y al cabo muchas veces a Shilong la juegas como un método de curaciones pero si es un target más para descartar que al fin y al cabo depender solamente Noir y Blanc para descartarlos a ellos y el resto estoy perdiendo recursos pues son más opciones tienes aquí tres cartas ahora mismo distintas que puedes descartar en este caso él tiene ocho cartas o sea tres, tres y dos y va con el infifleme a ver siempre sacar valor de una carta que te descarta que normalmente iba a ser cero valor si además entra en la mesa que no es como la anterior que había de descartes me gusta que han metido dos copias y no tres porque dice si vale me viene muy bien pero luego luego es mala la carta es que al fin y al cabo es comida para otro si solo sirve de eso nunca va a bajar esa carta es horrible a ver es un cero dos que te cura por uno pero es que tú lo que quieres es que ella entre gratis claro que hace tus recursos en algo más importante y si estás y si estás rampeando con la de coste tres y entra ella ya es la leche porque encima estás protegida sí no es ninguna tontería y uff nigromante nigromante con el fantasma sí el fantasma y el esqueleto oh y el barco lleva el barco sí lleva el barquito el barco sí que no lo veo prácticamente nunca y la nisage el barco es súper mega codicioso para sacar más fantasmas pero es muy eso y la nisage la nisage yo creo que me gustaría más tener más copias de ella no solo una porque ella es un finisher por sí misma nisage funciona muy bien pero es cierto que una tendencia que he estado viendo yo últimamente que siempre miro lista y veo muchas listas de shadow con tres copias de esas para reanimar el coste seis que bueno que reanima el coste cinco pero que veo muchas digo bueno le irá bien a la gente si lo llevan tanto a mí tampoco me gusta pero eso ya personal lo típico a mí no me gusta pero mira si funciona se lleva a ver esto a lo mejor es más por soporte a Cerberus pero yo es que veo más importante preocuparte a nisage el fantasma y el esqueleto que a ver está guay porque tú le pasas a funeral al fantasma y luego lo sacas y encima robas tres cartas ya está guay realmente si eres una persona codiciosa y quieres la jugada más potente para arrasar está perfecto si te sale perfecto la codicia siempre está bien la codicia si sale bien es maravillosa si no te quedas con cara de tonto el hechizo y a lo mejor no tienes nada para animarse que puede pasar muchas veces pues de gracia no es infrecuente eso pero bueno como también lleva el barco mira por lo menos también puede el barco reanimado tampoco es súper horrible vamos a verlo lo que sí está es eso lo que tú acabas de decir es de estás metiendo algo de coste 4 para ser reanimado es un 3-1 es una cosa rara y hay una interacción muy chula hacer un nuevo saca el barco ya por eso lo estoy diciendo no llevas a sus por eso es una carta de coste 4 te quitas en medio de que metas a la chica pollo de que metas a Anisagi otra vez en juego que no pinta nada si no la jugas desde la mano yo he visto otras listas menos codiciosas que no llevan el hechizo este y llevan más copias de Anisagi quizás y cartas más baratitas y punto es que a lo mejor tres copias a mí es lo que me está rayando la mente sí quizás puedes meter más Anisagi y quitar el hechizo de este cosas así y el hechizo de coste 5 que te parece a ver si si reanima el fantasma está genial si no una por eso es que eso es que llevar cinco copias tres copias de esa es que es para un bicho del mazo que si no lo ha robado que depende solo de un bicho del mazo no me gusta ahí va y tenemos aquí al que no ha llegado a la pubertad y jean viene aquí con imperial a ver si tiene alguna cosa oh este es el full yolo fíjate lleva freya y no lleva al caballero o sea y el vínculo no lo lleva ni siquiera para vínculo al caballero esto es bastante de yolo ya freya freya roba aquí cualquier cosa claro lo bueno es que si te restaura el pp puede hacer un turno de vínculo bueno eso sí cuál era la condición para que restaurara un pp por las evoluciones que tengan más evoluciones que arriba pues ir segundo con esto es la leche sí como también recuperar a sabos también puede aprovecharlo curioso pero el tema es de que lo más caro que llevas en general no lleva ni caballeros no lleva no lleva el el espadachín grande el de coste 8 no lleva el espadachín de coste 7 es bastante curioso la verdad va full a su combo quiblader y full en la mesa son bichos hasta no bajo los bichitos baratitos quiero llegar a mi vínculo 10 para activar la habilidad de quiblader y te mato lo demás me da igual lo que sí que veo es de que todo importa de el a ver el mulligan inicial se lo puede fumar un poquito porque fíjate tiene la primera fila todo es de coste 1 tiene 15 cartas de coste 1 va a tener una cosa buena que tiene este tipo de deck que es un deck con una curva muy baja y luego te mata desde la mano es un deck realmente que lo pienses y es bastante potente porque es un mazo agro con finisher si a ver y lo que buscas es el dedicar todos los recursos al espadachín y ya está y mira va también con rúdico a ver alguien que vaya a llevar ese mazo de imperial no va a ir pussy no va a ir a curaciones no no y este es el habitual creo si lleva dos goles y una piedra de esa y una de robar esta es la lista estándar pero totalmente no lleva nada raro si hasta un puño de tierra solo 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 estándar también un hechizo un hechizo de robar un hechizo del puño y el resto tres copias menos el golem esto es bastante sencillo o sea aquí no cabe mucho improvisar no se inventan mucho esta lista ya no se puede mejorar lo único que es se le agregar la carta de la mini y ya está el tema es ese era de hay que pensar que quitas para meterla a ella y tuvimos hasta dudas un poco pero bueno el que te proporcione dos ritos de tierra es la leche uno al entrar y otro al entrar o sea es que se ha quitado el golem ¿no? el golem de 10 al final sí el golem de 10 ya lo movimos en el anterior en el anterior mazo de Runico que no lo llevaba tampoco es un mecanismo de roba pensaba que iban a quitar el golem de 9 pero no siguen prefiriendo el golem de 9 por el high roll que claro te puede ganar la partida y ya está a ver el otro es un habilitador de robo y para eso ya tienes a la brujita claro como ella roba y tienes el robo por todos lados tienes el robo de la que se convierte en fragmento de coste 4 de coste 7 o sea Riley también roba tiene roba todo aquí y uh dimensional sí marionetitas y aquí por ejemplo pinta excelente llevar ahí lo que lleva de legendarias las legendarias que lleva en general o sea en este mazo no va mal por eso lo digo porque te recupera pp's y eso te permite jugar más cosas Oliver dijimos que iba a ser buena carta y lo he encontrado a ver ya se veía o sea sí esa era raíz difícil que no equivocáramos es que desde hola cuesto 5 no como 9 como el anterior 9 tío recupero todas tus evoluciones puedo evolucionar y encima hago área en la mesa y te recupero pp's dependiendo de lo que tal ¿qué te parece? juégame soy neutral y es que tú esto te la paras a pensar le dices es que la tienes a ella y tienes al gacha y puedes el gacha evolucionarlo todas las veces que quieras el gacha normalmente pensamos en él como counter para bajamut y cosas así pero él es una carta también yo he ganado partidas con él y parte cara el gacha que es win condition por sí misma a ver jugar un gacha por coste 9 y que te toque que tengas salto y daño en la cara y le pongas el buffo del hechizo de las marionetas porque te ha vuelto dos pp's y es un bicho que pega una malita burrada de 14 a la cara es una burrada de 13 típico mucho es un Zeus gente es peor es un bajamut con asalto y pues mira el mazo loco de imperial se lo han quitado así que podremos ver ahí el mazo de dimensional que tengo ganas de verlo y obviamente el de dracónico va a ser el target sí oh vamos a ver nigromante hijos recordemos los viejos tiempos Sai no está repaíron Sai todavía no ha llegado para mí que se ha quedado dormido porque ha estado convirtiendo en este torneo y fue fue una muy buena masacre para mucha gente este torneo sí lo mismo aparece luego pero gracias por el beat parece que no pero los beats es una de las pocas cosas buenas que ha hecho Twitch últimamente sí congrats qué cabrón tete lo que no me gusta en este enfrentamiento es que vamos a tener dos runicos y eso es un duelo de vaqueros básicamente a ver quién disparante así como te has dicho a ver quién se roba el daño para matar al otro y que sabes que si no pegas un tiro en la cabeza el otro se va a revolver con un revolver y te va a matar sí totalmente mátalo porque si no te van a mueres tú puede ser un enfrentamiento chulo porque también se pueden curar y tal sí a ver aquí por ejemplo la que genera la que genera en la mesa todos los turnos stacks sí la de robo de vida puede ser puede ser muy importante en este enfrentamiento por el concepto de que es un mierro esa es la rila y es toda la cura que lleva ese mazo ¿no? yo creo que sí sí es todo que no está mal alguno lleva a veces a una guinelis porque guinelis también aporta daño en el turno 10 y ella tiene curaciones y puede matar dos bichos pero no se suele llevar prácticamente nunca es raro eso es rarillo pero sí alguno te puedes alguno te puedes salir con eso siempre hay gente más rara bueno pues a ver se va a enfrentar el joven adulto contra el el joven adolescente yo nunca tuve solo bigote nunca no sé si es porque vi toda mi mi infancia mi padre con solo bigote y no me y no quiero no quiero verme a mí mismo así a mí nunca me llamó tan poco la televisión antiguo de solo bigote guau pues mira Jim está ahora mismo que va a coger una curva en cualquier momento con su moto me encantan las cámaras enfocadas eso sí en su bigote no tapa el bigote hombre ahí está yo tengo una amplitud de la cámara muy muy grande o sea hay ciertas cosas que no están viéndose porque las recorto porque la pongo a propósito para que capture mucho pero es que claro si pones la webcam encima de un portátil o encima de una pantalla como es mi caso que está a la altura de mis ojos pues pocas veces te va a apuntar al centro de la cara bueno la mía tampoco pero como está la maravilla de la edición para que lo recortes y luego te lo pones en tu tamaño y todo a ver hay gente que no sé cómo demonios puede jugar de esa forma pero que se pone la cámara delante de la pantalla sí 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 y es de ¿por qué te haces eso? o sea no creo que sea tan tan importante el contenido como para hacerte eso pero bueno si estás leyendo un guión por ejemplo los que suben contenido guionizado pues se ponen una pantalla en vertical al lado de la cámara y lo leen de ahí claro para que me irá a la cámara traslas pero eso no hacen en play ¡ostra! ¿qué son esos brazos? tienes que comer más ¡cuidado! ¡cuidado que no se te rompa el brazo con la taza! y está delgado ¿eh? un poquito sí está muy delgado por eso apoya la cabeza en la mesa porque no tiene fuerza para levantar su cuerpo es como un gato recién nacido es todo cabeza pobrecito o sea lo siento si estás te ofendido por lo que comenté me da mala fe no te preocupes no, no lo hacemos por tu salud nos metemos contigo por tu salud hay que cuidado con eso ¿sabes? lo hacemos por tu salud sí está muy bien eso a ver está ahora mismo saliendo relativamente bien ahí fuera porque puede puede estampar esta si le apetece o puede ir full cara tiene decisiones lo malo lo malo es la mano ¿qué hace? el Krampus yo lo jugaría tú no siempre está guapo pero ¿y ahora? yo el Krampus lo jugaría este turno sí, sí porque necesitas avanzar esa mano es una mierda es una mierda te matas el Goblin sí es una mierda ahora mismo ese Goblin ¿verdad? el Goblin es que en este enfrentamiento o es carta inicial o muy difícilmente le vas a sacar partido eso sí es una curación más para la late pero ya está Anisage bueno mira Anisage ha tenido suerte porque eso en turno 4 con 4 sombras puede hacerlo porque ella ha dado más con el hechizo y su muerte sí Anisage le ha salido excelente yo traería o pega la cara yo pego la cara necesitas un bicho más ¿y si te lo mata con un Removile y ganas la prioridad? tú quieres que tu Anisage muera el siguiente turno si vas con Removile no vas con un bicho ¿no? claro haga lo que haga tienes que jugar algún bicho para seguir avanzando si quieres jugar Anisage pega la cara me gusta ese planteamiento y que sea ya problema de tu rival además tu bicho al morir te cura así que realmente si te pega la cara estás mitigando daño ¿vale? oh Juno es brutal en este enfrentamiento oh y Dios mío y eso vamos a hacer el Removile si hace Removile porque quiere robar ahí está meter eso no hubiera estado mal pero si si el siguiente turno ya jugará a la bruja para para curarse el daño que le ha hecho ha perdido 4 de vida se cura 4 con ella y y ya empieza a stackear y aquí ya se Anisage ¿no? aquí se Anisage sí o sí que le meta buen daño tú tienes que intentar hacerle daño las curaciones que tiene el de el de Runico son limitadas también puedes tradear ambas Anisages para que no se te cure con la otra sí sí a ver yo digo de tú decías de pegar con ella con Asalto pero creo que no merece la pena no no merece más la pena que no haya nadie a ver que nosotros sabemos que la tiene en la mano pero que pues sería muy probable que tuviese un turno de Evo a ver yo creo que va a ir a pegar a la cara porque está en su mente de que esta 16 de vida le puede bajar muchísimo la vida a este turno y al fin y al cabo el siguiente turno ya tiene los fantasmas esto si la tiene en cuenta o no porque claro si la tiene en cuenta está diciendo estoy pegando a la cara pero con los 4 se lo va a curar encima de un 2 ya pero se va a curar 4 se va a curar 4 y ¿cuánto le pegas? 4 eso entonces ya es de si no tiene esa difícil que pueda hacerlo si no tiene esa es mejor a la cara eso es ya como tú juegas como te la quieras jugar es que nosotros lo podemos justo pero vemos que la tiene que es 27 contra 3 y no le va a dar tiempo ¿no? no hace nada no hace nada ok bueno así tampoco vale va a ir full fantasmas entonces uy Levi aquí pues lo que tú has dicho Juno es increíble Juno ahora ahí está juega Juno ya tengo guardianes para días pues te digo una cosa haber dejado esas dos bichas vivas puede perder la partida por eso sí porque ahora mismo los puede haber limpio a los dos sí y ahora tiene que jugar al fantasma y con eso no soluciona nada con eso mata a dos bichas que se va a comer el siguiente turno prácticamente toda la vida y no sé si se muere pero como tenga algo de daño desde la mano le gana y lo tiene y poco más y pues Levi poco más lo mata no no que tiene daño o sea ahora mismo lo máximo que puede hacer es jugar limpiar dos exacto limpiar dos como mucho y tiene que limpiar dos si limpia solo el golem pierde automáticamente 7 7 y 5 sí tiene la tal 7 y 5 12 justo ha perdido a Nisagi Goblin para no perder nada con eso no pierde eh sí es posible entonces sí y con esto matas a la a la cósmica matas todo lo que no está evolucionando ¿eh? ¿por qué harías eso? que así no te cura y la estampa así como así no sé si ahora le va a salir un golem a él tiene 5 daños ¿por qué por qué estamparías contra eso y no contra y no contra la cósmica? se salva se salva igual pero se salva un turno sí sí pero me da igual o sea yo ahora juego Levi eh juego eh eh tiro el el hechizo el hechizo sí Levi el hechizo está bien que claramente con lo que has visto no tiene curaciones porque si no no hubiera evolucionado al gobling hubiera evolucionado otra cosa pero lo que yo no entendía es por qué el gobling no ha tratado es que yo lo había tratado con las dos dos siempre claro te curabas tres y a la larga es y en general más más vida ha sido malo esa teoría va a morirse a ver que se va a morir igual sí sí esta partida yo creo que ya está sentenciada me sorprende que haya llegado con Nigromante muchísimo pues está amenazando de que tiene un ácido madre mía que mira la mesa tío con el Levi ya se te da bueno con el Levi ya mata si limpia todo que no puede que no puede ni siquiera en turno 6 no puedes es una fantasía es que ni aunque te hubiera cargado un caballero no puede y tiene tres sombras tío ni siquiera puede sacar un fantasma evolucionado bueno se murió el Nigromante y se murió sí sí está muerto mejor tira cosas si quieres pero sí que está muerto en mesa venga baja dos fantasmas por lo menos a ver si hace algo eso es que no tiene sombras ni para evolucionarlo tío es terrible con esto se los puede matar a los dos golems encima si hace eso no salen los fantasmas y no se no dejan a guardia que ha hecho order lul todo se ha hecho es que da igual es que no puede hacer de otra forma es que es que y sea lo que sea perdía sí pero digo que de la otra forma al menos tendría guardias pero sí por lo menos tendría guardias perdía igual siempre con la mesa madre mía bueno tenía aquí la bruja y solo con la bruja ya le mata ya quería acabar con su sufrimiento rápido de hecho yo creo que hubo un muy mal planteamiento de la partida muy muy mal planteamiento también hay que decir que Night Forest es francés y estaban jugando aquí a las dos de la madrugada ya sí eso no ayuda mira tiene canal de youtube puede poner it ¿dónde? en el nombre pone it Night Forest ah mira dindon dindon quitársela mira por curiosidad francés es que sube Shadowverse para que no somos tan raros nipers no sí hay también otro que intentaba castear Shadowverse y de vez en cuando a mí me lanza un arroba en twitter ¿ah sí? sí viendo a su canal porque si de esto ya mira 2410 suscriptores ah como tú sí 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 tiene como yo y sube vídeo a tope se han subido los vídeos del torneo supongo mira que gracia tiene su canal ahí subiendo sus vídeos sube un montón de vídeos a ver si te estás spoileando sin darte cuenta no escribiendo solo la carátula he ganado el All Stars ahí en un vídeo mi victoria en el All Stars no no sus vídeos son siete vídeos seguidos de Dragón de Kark ah estupendo no se complican mucho ¿has visto el robo inicial que ha tenido Jin? turno uno se roba yendo segundo a Lissena y la calamidad es brutal o sea no hay por dónde cogerlo ahora faltaría que se robe a Orchis y ya está y haberse robado Lissena tan pronto es muy bueno porque te plantea la partida en una dirección meter el amuleto de curarse contra Runico puede estar muy muy bien como que es el win condition de esta partida sí 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 puede serlo perfectamente es la única curación que tiene además bueno el bicho este ¿no? el bicho este que ha jugado luego cura también es verdad a ver si está el gacha y el gacha te puede curar un poquito cierto si te fijas todos los mazos al final tienen un poquito de curación sí a ver es que es la mecánica más fuerte que hay en el juego tiene que haber respaldo si no tiene nada de curación el mazo no mira mira esto es brutal y además metes en el pool ya a un combatiente de coste 1 uno de coste 0 y otro de coste 2 sí sí la lesión va a ser perfecta sí lo importante es que no juegue la otra marioneta la que le salga de coste 1 o sea le tiene que tocar Orchis cuanto antes para sacarle partido a esto y aquí está obligado a jugar a Levi prácticamente es eso o el puño de tierra que no cumple mucho la verdad gastar una coste 1 a ver también puede hacer la cosa que es jugar a la que invoca el león ahora mismo quizás lo tiene que hacer más Levi por hacer algo sí pero no sé es una mierda en todos los sentidos lo que puede hacer también puede jugar otra siencia y tirar la pedrada a la 1 a 1 o puede directamente el tema es que todo lo que tiene en la mano que se descartaría el puñetazo aquí sería la otra idea que tengo yo es de jugar el que se juega por fragmento se pone el amuleto como de robo juegas a la a la de los leones cuando ella muere y choca genera eso y robas porque se transforma el reto de tierra en la otra cosa pero te quedaría un mandato con el grandero y eso no creo que nadie quiera no me gusta va a dejar el turno si son dos puntos de daño los que hay en la mesa va a jugar esto eso y Levi si quiere ya está bien o a lo mejor el puño el puño ahí está la pedra es buena y roba oh Juno oh pues Juno me le viene muy bien y otra Lissena hostia eso si que le viene muy bien a la otra otra Lissena pues y con eso te puedes curar ya lo que va a muleto y el bufo para los diferentes le falta la horchis es lo que tú dices le falta la horchis si comes algo y Juno que te comes un Levi o una es que la pedrada la necesita para matar a Lissena a ver yendo primero yo creo que sería el Levi la mejor yo creo que el Levi sí por eso tiene dos puntos de daño yo creo que sí y así generas la mesa porque la necesitas Juno en este turno queda muy bien luego para responder con el otro Levi son bichos que van a entrar ah no pues no va a robar no quiere Juno pues si no quieres Juno a ver se quitará un Levi y lo que salga si no le gusta pues le dará a comer a Juno y cederá turno si no tirará el hechizo o algo si en Rito así está es que el punto ese ya te digo para Lissena creo que es mandatorio ahora mismo no sé a ver tan no tan mandatorio no es porque siempre puede llegar con Levi al evolucionar si Levi si mata una Lissena mira tiene un golem de ácido pues aquí sería pedrada posiblemente no puño pues si se lo quita encima se lo quita y ya está pues esto es a la Loli a ver aquí no te lo piensas si claro a ver que se roba el tema es que fíjate todo lo que ha muerto del lado de Jin ha sido coste 2 y coste 0 entonces no va a generar un coste 1 si el 0 sale en 1 es verdad salen 2 marionetas es verdad mientras tenga 0 sale todo madre mía encima tiene otra Lissena en mano uff que con las marionetas que tiene en la mano ya se carga la otra Lissena porque mira la absoluta como está descargada va a ser increíble la tercera evopa así Lissena y luego ya la absoluta ya termina de remoto si es que yo creo que va a ser así es Lissena con las otras marionetas y ya está cargada la absoluta y la tercera para la absoluta se va a tirar la mano encima prácticamente y roba un montón y seguramente entre Orchis y toda la movida es que necesita Orchis para ganar este enfrentamiento necesita Orchis por el tema de que es su mayor fuente de daño a la cara por mesa de tal forma aunque tenga mucho muy Lissena y te curas el otro es capaz de hacerte el 20 si a ver siempre estás con esa amenaza por eso tienes que hacer las cosas rápido lo bueno es que no va a dejar de matar la amenaza eso está muy bien vale pues va a ir a Fulcura ahí será esto y Pedrada si tiene pinta si esto Pedrada y ya está para minimizar los daños que te puedan hacer oh Levi si un Levi muere pero supongo que quiere que muera por algo no sé a ver le da igual porque ya está destaqueando el siguiente turno va a tener ya bastantes stacks y a lo mejor lo hacía porque necesita romper para la de los leones vale pues aquí Lissena y no Lissena no ahora ya quieres que se que se cargue aquí sería más Kasim creo ¿no? si quieres que se cargue ¿cuándo le falta? bueno si le falta poco sí a ver lo que ganaría un amuleto blanco más pero supongo bueno sí supongo que no tiene sentido no pues parece que no a ver es que está bien tener ya las dos amuletos directos mejor trae amuletos que es excesivo amuleto negro y marietas ponlas todas claro para que se vayan descontando las cositas ya está evo a esta y la siguiente evolución pues irá la absoluta el problema es que ahora mismo no robaría mucho no pero bueno piensa que se va se va a quitar el amuleto en la mano uno va a ganar cero otro tres pues fíjate que bien le hubiera venido ahora mismo el levy porque como quede algo en la mesa se va a comer doble bufo y eso es una maldita burrada y además con el vínculo no espera espera que mira el daño que tiene ya es letal ¿lo mata? sí ah pues ya está sí 10 daños 10 daños es lo que tiene temazo le sobra le sobra daño es lo que tiene es lo que tiene irritado la gente no te das cuenta y te ha hecho y te ha matado pues por eso por eso jugó el levy para conseguir la bola de fuego y al mismo tiempo tenerla para asetear letal fíjate asetear letal perfectamente también es que veía que la amenaza de su rival era era la que era no había invocado ninguna amenaza a través de Orchis por lo que sabía que Orchis no estaba y eso no son curaciones al fin y al cabo y sabe que necesita bajar el amuleto para curarse etc por eso también por eso también quizás jugué fíjate que bueno fue porque al matar el levy y que se muera no puede tratar de armar el Nathaniel no puede rebajar la verdad que mira quién ha venido ahora Orchis ahí está Orchis esta es muy buena Orchis aquí sí tal vez no con el enfrentamiento porque muchísimo daño que no puedes parar de tu rival y ahora vamos a ver si Nigromante ayuda a pasar o si el trick le va a zapartar a Nightfall lo que está claro es que Runico está muy bien porque las dos enfrentamientos los ha ganado Runico uh mira doble perro bueno no sé yo el perro ahora mismo tiene muy pocas cartas en mano y no creo que quiera quitarse ninguna de las que tiene creo que en turno 2 jugará la de 2-2 y después la matará con el con lo de los fantasmas y a partir de ahí ya empezará a tirar con el perro pero ahora mismo no sé yo si le es tan importante jugar al perro mira estoy mirando el canal de Nightfall y juega Gran Gran Fantasy versus ah el de lucha y el Shadowfair de la de de la Wii la Wii no de la DS yo no me acuerdo la consola de la Switch o mira el mejor turno 1 que le puede tocar a este mazo porque habilita demasiadas cosas ese turno 1 si es muy bueno ya si tienes la bailarina ya triunfas esta partida Nightfall si por lo menos si que tiene cosas de la caza eso está bien a ver el problema que tiene ahora mismo Nightfall es de que tiene muy pocas opciones en la mano si como que o bajas las 2-2 o bajas la otra ciclando las 2-2 tiene que jugar a las 2-2 normal Cerberus ahora mismo es que no le cumple ninguna función si porque Anisaga el turno 3 no sirve Anisaga es un bicho del turno 4 y tienes que generar sombras al fin y al cabo así que también puedes tirar Cerberus pensando que tu turno 3 es basura y buscar algo mejor que es una opción el problema es que has visto que tu rival tiene a Orchis y la mitad del mazo son generadores de bichos que son de marionetas y les puede dar un mazo cualquier 2-2 que bajes te lo va a matar gratis eso es una putada Metatron uff 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 madre mía que dolor Metatron es muy buena y en 2 segundos no digo que Jin va a ganar ya pero pero que va muy mal el otro sí pero que casi que va a ganar ya madre mía mira ha tenido un poquito de suerte por la mano le ha entrado el turno 3 al menos son dos bichos pero bueno ahí ay dios mío ay dios ay dios que lo juega instantáneo o sea yo no me lo pensaría y que encima ya el otro turno hace Metatron y ya tiene las marionetas para terminar de cargar la Orchie una vez que ya ha ganado bueno no sé a lo mejor Nigro Mantel es una súper remontada espérate mira justo antes de que vengan las evoluciones viene el esqueleto eh cuidado pues aquí es Anisage aquí es Anisage sí sí y además es Anisage de mato al también puede hacer Cerberus y el hechizo a los fantames que no es que limpia a dos bichos Cerberus no Cernunos eso Cernunos es verdad digo Cerberus a Cernunos si fuera Cerberus entonces la cosa sería mucho mejor sí realmente sí sería mejor yo creo que va a hacer Anisage no puedo ver sus intenciones porque prácticamente no le veo pero no va a ir a Cerberus Cerberus Cernunos se quitará el Goblin supongo es que Anisage no la vas a sacrificar así y con un fantamata uno a uno y el otro está mal robas robas bastante se quita el Goblin sí es que el Goblin viene otro matas ahí a Cerberus y limpias los dos que tienen algo de ataque madre mía la ha salido bien la ha salido bien pero es que es que el dimensional va volando el problema es que va muy bien el dimensional Metatron y el hechizo de de los dos de la marioneta que ya te permite al siguiente turno meterle Archie es que es brutal sí pero yo jugaría el de la derecha no el de la izquierda ¿sí? lo ha hecho para tener la munición de ello y guardarse para el bufo pero yo me guardaría el otro porque tienes muchas más cosas en caso de que te venga una Lissena en caso de que te venga una una absoluta aquí tiras el tonto de los fantasmas y ya está aquí tirarlo y saber de que te vas a comer una Orchie el turno que viene sí saber que eso va a pasar el tema es que no va a morir el turno que viene lo bueno es que por lo menos hay un guardia algo mitiga bueno mitiga una Orchie realmente le pega 7-7 y ya está bueno no va a mitigarla porque no mitiga la daña tiene dos Orchies y van a salir dos marionetas 2-2 2-1 no mitiga nada no lo sabe también puede jugar Anisage también puede jugar Anisage Anisage aquí limpiar en la mesa es una cosa buena y bueno lo que puede hacer es Anisage y el gobbling y evolucionar el gobbling para matar al analítico eso lo puede hacer sí eso es lo mejor pero no va está invirtiendo más a futuro a ver esto a futuro es mejor el siguiente turno con el fantasma ese saca 3 fantasma con el barco saca 3 fantasma y hace muy bien vale y saca el 4-4 y a ver ¡ay Dios! madre mía tiene que comer una come sin problema y ahí va Orchies exacto enseñan sus cosas de Orchies más puede comer con la otra para ganar un asalto encima y encima le va cargando esto es ridículo esto es ridiculísimo madre mía limpia el 5-2 o lo dejas vivo para que no se acabe a ver teniendo otra teniendo otra Orchies en la mano yo estamparía la Orchies que tengo y pegaría con toda la cara el daño que le pones que le planteas es descomunal estaría 3 de vida 3 de vida es muy fácil matarle deja tu Orchies a 7 lo que tiene miedo es de que ahora le llene la mesa de guardianes pero va a estar igual ahora el problema que tiene Jin es la capacidad de limpiar mesas no le cabe todo a ver puede sacar muchos guardianes puede hacer un goblin evo luego aquí me parece que es Anisag lo que tiene que hacer pero con Anisag eso lo mata y no pone con Cernuno Cernuno Funeral esto me gusta y luego Anisag bueno primero Anisag porque si no no hay hueco no luego importante ahí está mira este turno me gusta mucho mira este turno es muy bueno aquí está pasa esta viene el el barquete pega ahí limpia todo pega ahí y puedes estampar dos contra el analítico puedes estampar dos sí sí porque es mejor que te quede viva la otra estás a cinco de vida no hace patontaría y le revienta porque esa mesa no puede limpiar qué buena interacción de Cernuno me gusta mucho este turno pues nadie fuera para mí que gane esa partida porque una cosa muy mala que tiene este mazo de de dimensionales es que no tiene capacidad de limpiar estas mesas es total y completamente incapaz de hacerlo bueno aquí por no menos mata a fantasma pero ya está sí pero tiene que evolucionar a la meroneta para limpiar el tercero pues que le entre cero daño a la cabeza nada y sabe y sabe que esto es ha empezado y no va a parar porque fantasmas los pueden generar un goblin evo rider se queda guapo eh no esto es fantasma de rider y el goblin no lo mete para curarte no tiene evoluciones bueno aquí puedes tirar a la chica pollo chica pollo y cuál es la mejor forma de sobrevivir sacando guardias cuál que saca guardias de aquí eh jugar otro otro el fantasma pega de cuatro es verdad el fantasma pega nueve a tres vale con esto mata la amenaza el levante oh mira que vida eso es muy bueno sí sacas el fantasma te matas el fantasma y te mata el 5-2 con Krampus al final para que siempre tú no saque otro fantasma creo tía pues está remontando vale y matas al fantasma matas a Orchis saca el 4-4 generas el fantasma y ahora matas a esta para curarte para curarse vale esto es más superviven y más daño vale me gusta eso buf ya no puede a ver sería Kassim me meto en el mazo a no ya perdió ya perdió wow que remontada increíble increíble pues lo ha remontado súper buena la jugada que ha hecho con el barco lo de los tres guardianes ha sido brutal en unos barcos la verdad es que sí que es muy buena es que el problema que tiene este mazo de dimensional es que siempre tiene que matar por la mesa la ha bloqueado la mesa con los fantasmas y ha ganado a partir de aquí a no ser que te toque el gacha si le llegara a tocar el gacha y así ya se ve ahí sentando la gente estoy destruido tío completamente destruido 301 ¿te ha tenido un fin de semana agotador? ¿qué va? ojalá ¿puedes descansar algo? he descansado pero necesito algo más que descansar necesito ir al quiroplático o algo para que me reconstruya que te ha destrozado prácticamente destrozado literalmente sí he estado durmiendo lo que he podido pero claro dormir lo que puedes implica de que duermes más de lo que debes sí entiendo entonces se va toda la mierda pero bueno ya al menos el examen que tengo mañana es el de el de código binario que es el que mejor se me da de los cinco la última teniendo que estudiar código binario que flipante sí por el tema de las IPs ah vale entiendo el sunet entonces si te lo sabes el código binario pues es bastante más sencillo sí para convertirla y eso supongo que tiene cierto sentido para lo de Cisco es una manita locura bueno bueno he lanzado el anuncio nada más empezar eso en teoría me daría una ventaja de una hora y 40 minutos sin anuncio hay gente que hace eso de que pone lo de la cuenta atrás para empezamos en X tiempo para hacer directos que no quieren que los corten los anuncios y entonces bombardean ahí con todos los que les permitan la plataforma y después ya tienen un espacio de libertad por así decirlo la publicidad está empezando a crecer mucho en las en las cadenas estas de si antes en Twitch no había casi nada a ver Jeff Bezos se quejó de que estaba no ganando dinero con esto y ahora que está en la carrera contra Elon Musk pues no puede perder ya me di cuenta el otro día pagué el Prime y valía de euros más al año que el año pasado el Amazon Prime y euros más justamente me han subido a ver a mí si no fuera porque el Prime el de vídeo no te aporta prácticamente nada no no aporta prácticamente nada hay dos o tres cosas que no son de pago y el resto es de vale esto no lo ves ni en una tortura yo he visto Trasaria vamos allí de boys y poco más una animación alguna animación he visto yo solo he visto la guerra del mañana porque todo lo demás que quería ver estaba que había que ver lo de pago y pues para eso me me pillaba una web que tengo yo por ahí guardada y lo veía a través de esa web por ejemplo Diango lo tuve que ver en una web Cisca lo tuve que ver en una web porque no voy a pagar 10 pavos por algo así no no o sea ya pero yo creo que se sacaran dinero porque hay gente que dice no me lo complico hay gente que la comodidad es lo primero y al fin y al cabo la comodidad es una cosa que la gente paga por ello totalmente eso puedes seguir buscando la serie por otros sitios y las películas por otros sitios perfectamente hay gente que no se quiere obligar menos cómodo menos cómodo tienes que utilizar otras cosas un poquito más complejas bueno complejas sí tienen un poquito tampoco mucho más pero es la suficiente para que la gente diga pago 5 euros me alquilo la peli esta y ya está y también hay mucha gente que no quiere lidiar con la amenaza de un virus hay gente que los pop ups que te salen yo creo que la mayor parte de la gente echa para atrás es lo de los pop ups las publicidades estas que cada vez que pinchas en cualquier cosa que quieres retroceder 5 segundos y te minimiza la ventana de reproducción y te sale un anuncio o te abre una ventana nueva hay gente a la que le entra el pánico o no quiere lidiar con eso directamente y dice pues le lanzo 10 euros a la cara a 10 besos y que lo haga él claro 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 desde luego si al final era por comodidad los juegos de next team se empezaron a vender porque te salía tan barato el juego que la gente dice no me merece la pena ponerme ahora pirata me puedo meter un virus no sé qué no sé cuánto a ver es como el tema de los doblajes de anime yo cuando estaba en los fansub trabajando en un fansub la competición que había entre fansub era descomunal y era increíble la cantidad de trabajo que sacaban algunos para ser el mejor fansub ahora no hay prácticamente fansub que hagan el trabajo y mucho menos que le metan dedicación de que cada cada personaje tenga una letra de un color distinto o que se animen se animen las letras y se subtitulen los karaokies del opening y del ending eso se hacía antes mucho más ya no es verdad incluso la época más bestia me acuerdo que incluso llegaban a poner los créditos se incorporaban a ellos el fansub en los créditos metiéndolos en la escena por ejemplo los créditos estaban aquí estáticos y pasaba un camión y en el camión fotograma fotograma iba siguiendo los créditos del fansub como si estuviera pegado en el camión eso yo lo llegué a ver y dije dios mío hemos llegado a la cumbre llegó el crunchyroll la gente dijo que no tengo que andar después comprando yo entre fansub te puedes lanzar aquí los billetes y que me los traduzcan aunque sean traducciones de mierda la mayor parte de ellas que son de peor calidad que antes me estás diciendo pagando si son la mayor parte de ellas son de peor calidad no puedo decir de todas porque hay alguna que se libra pero intentan hacer una mezcla de traducción del inglés directa con con algo de japonés y a veces se flipan muchísimo en lo que sale de ahí la traducción de la traducción es horrible que tostada que tal tostada sí a ver yo también es que tengo otra experiencia distinta en los fansub porque yo estuve en un fansub que traducía del japonés no del inglés entonces teníamos otra filosofía totalmente de ver las cosas pero me acuerdo de que había un fansub que era súper famoso que se llama horrible no fansub porque básicamente era de somos los primeros en sacarlo la calidad no es lo nuestro y tú ves lo que hacía esa gente en la época dorada de los fansub y ves Crunchyroll y prácticamente te costaría diferenciarlos la opción del inglés directamente ya está lo que hacían era cogían el el archivo que tú pegas encima del raw donde están colocados los textos en la duración de cada texto y el contenido de cada texto lo convertían en un excel el excel lo mandaban al traductor de google y después lo volvían a pegar tal cual en el en el archivo y lo subían de nuevo lo más literal traducción de google literal exacto eran con mucho media hora creo que tardara el vídeo en reformularse porque eran animes que pesaban 40 megas en el entonces en un capítulo entonces se hacía así con el iGlisub que es lo que usábamos todos y era pegar eso texto encima texto blanco sin forma sin letras de ningún tipo y pa'lante así era lo más rápido directamente realmente el que era el más rápido era el que lo sacaba en inglés ahí están ellos lo copiaban y ya está muchas veces tenían que esperar a ver que saliera en inglés claro realmente el que tenía mérito era el que lo sacaba en inglés ya igual que con los mangas los mangas lo mismo si los sacabais del japonés si es que por ejemplo yo no llegué a participar en ningún manga porque ya el anime ya me costaba tiempo y ya estaba trabajando entonces el manga no me metí en la parte del fansub del manga pero lo que hacían en algunos de los fansub en los que estaba yo era un tío que se compraba los tomos y los escaneaba en su casa entonces claro no era esta escena que estaba que le habías borrado el texto en inglés ya era un escaneo que a veces la página estaba torcida o una mala sombra o lo que fuera y después tú le redigitalizabas por encima que se notaban los píxeles no eso era una fotografía y encima de la fotografía borraba el texto y lo reescribía incluso a veces tenían a dos artistas que lo que hacían era incorporar cuando había un kanji de estos grandes que estaba metido en la escena como por ejemplo una sombra que tiene una forma de un kanji pues redibujaban esa sombra con el texto en español madre mía era un trabajo brutal a ver si era un curro realmente bastante eso sí es echarle que te gusta yo te digo en la serie que traduje en la que traduje yo toda la serie yo me pasaba escuchando el capítulo como unas 5 veces a lo mejor 4 horas escuchándolo para escribirlo y después se lo pasaba el timer y que lo pegara en el la iglesia sufel si eso es lo que estábamos diciendo tostada de que la época dorada de los fansub terminó cuando vino crutch y roll fíjate cuando se empezó a apagar se fue a pegar algo que la gente nunca de que eso no lo pico a ver es que un problema muy grande que había siempre con los fansub era de que eran siempre gente universitaria entonces sabíamos que llegaría un punto en el cual ese tío del fansub iba a dejarlo que era su último año de curso y cosas así entonces eran 3 años en los que tenían que darlo todo porque sabían que después no iban a poder y claro se encuentran con la posibilidad de que crunchyroll contrataba entonces los más rápidos eran los que eran contratados no los mejores entonces empezó a bajar la calidad y aumentar la velocidad y aún siguen contratando a gente a gente de los siguen trabajando a esas mismas personas que lo hacían de esa manera pero siguen haciendo de la misma manera es lógico a mí lo que mejoraba es de que ellos tienen porque tienen las licencias para poder emitirlo tienen los guiones nosotros es que tenemos que escucharlo y a lo mejor alguna palabra se nos perdía pero es que tienen los guiones escritos imagínate que encuentran una ventana de oportunidad para jugar a Cosmo y que quede ya en la mesa a ver no sé si puede hacer algo lleva en la hoja así que la protege exacto Cosmo ahí sería invulnerable prácticamente ¿no? sí si le mete en la hoja sí porque no hay nada que mate sin target actualmente que se use no cosa de clerical bueno lleva el marwin así es la única lo único que o que salgaba a muto ¿no? sí en el amuleto pero ninguno de estos lleva el amuleto no el amuleto se quedó en el pasado eso era cuando se pensaba estrictamente solo un rampeo ahora que hay descarte cuando estaba cuando estaba en mazo de de resonancia que cuando mejor época de la amuleto sí porque básicamente era de te hago muchísimo daño estás mirando a la mesa mientras yo te estoy mirando el mazo pero sí mira y además este es un mazo bastante compensado tiene limpieza de mesa tiene curaciones a dolor tiene escudos por doquier tiene hidrasil tiene la a la a la botánica tiene a dindon que dindon aquí pinta estupenda cerdito para subirse a la vida perfecto sí también el cerdito fuera de tonterías es una de las mejores cartas y rita igual rita este amuleto también lleva dos piedras sí lleva lleva dos dos puñetazos y un solo gole pero es donde vamos a ver la variación o sea todo lo demás no cambia no es que el mazo rito como lo que hemos dicho es que el mazo rito es a ver yo por ejemplo creo que el día que les venga otra carta mejor que la de que el hechizo dorado de robo esa carta va a desaparecer porque prácticamente nunca se juega rito de tierra de todas formas puede desaparecer porque se va la de los leones no siento relación pero he recibido soporte así que no me extrañaría de que venga algo más o no a ver sí es como estábamos todo el mundo esperando al alfil y vino soporte para runico de rito de tierra y manaria está bien runico es como runico es una fiesta salen muchas cosas no sale nada tío estamos hablando de gente que hace magia mirando a las estrellas eso a mí me suena a un viaje de setas muy bestia o sea sí y a ver este mira lleva dos capitanes y ya está dos capitanes y un ángel es la única cosa destacable lleva dos uranos no necesitas los tres muchas veces filene filene es una carta que se está jugando bastante bien en este mazo porque aporta excluir un poquito a las orchis en caso de que te las jueguen por ejemplo a clericán necesitas llevar a filene sí o sí para enfrentarte a ellos para evitar que te jueguen a la paladina aunque en verdad no la evita porque es un aumento que digo no, no la evita no, filene no, contra paladina no sirve es verdad es una tarea si te molesta por ejemplo algo que sí restringe mucho las curaciones que puedes hacerte y para Ritos por ejemplo es buenísimo porque no te puede hacer el OTK sí sí además es eso que dices de que Ritos tiene que contar muy bien los manas para hacer claro tiene que hacerte golem más si soy levy más los leones y un levy que cueste tres en la mano duele o la bola en fuego cueste dos es que las de uno valen el doble tío valen el doble y pegan lo mismo o pegan la mitad valiendo lo que valen Asture Klaus sin dragón sí y Forestal fuera él va a curritos de tierra ahí no hay mucho que pensar sí si queda el Forestal es que el Forestal va muy bien con Tarrita parece una tontería pero el subirte la vida tarda es que es eso es no me matas no es que te ganes que no me matas no me matas es como cuando jugabas con Handles no le ganabas tú ellos se rendían cuando perdían las tres todas las copias no te puedo matar no te puedo matar sí sí totalmente le jugabas a un ángel para que no se elmetralizara o tal y ya le había jodido la vida que no había nada peor de que le evites que se elmetralice de la legendaria y lo que se rovese una maid es de no puedo descartármela pero yo sigo pensando de que la decisión de mazos es más favorable a la de Azure Cloud están mirando mucho a Dracónico por lo potente que es pero no hay que olvidarse de que los tres mazos que lleva Azure Cloud son muy buenos y cada uno brilla en un factor distinto yo creo que es la composición buena lleva dragón que es el mejor Rito para ganarle al dragón que es el mejor por si no tiene por si no puede banearlo por lo que sea y forestal para ganarle a Rito como el todo lo que se hace en contra entre ellos vale va primero Azure Cloud con Runico eso implica que tiene mucho más robo Kouji y debería cambiarse de cartas vale Azure Cloud tiene una curva bastante bonita entonces he dicho Kouji bueno tiene una salida agresiva puede jugar un Noir en turno 2 pero es que va segundo entonces no le compensa si no es la gran cosa a ver ahí en segundo tiene mucho más robo a ver que le sale uy que Azure Cloud va a robar el doble no el triple que de coño cada cada una cada una cartita cada una cartita a ver dependiendo de lo que le toque un Levi creo que le sale mejor jugar a Levi la otra una carta y Levi ha ido por esta forma no está tan mal creo que ambas eran buenas aleaciones no mucha diferencia quizás Levi tiene más utilidad con Evo y el otro no también ha pensado de si me la mata que tiene opciones para matármelas muy poquitas pero puede pues siempre puedo rampear en mis ritos aquí ya me quitaría un se quita la Isa yo me hubiera que quitar otra corta la verdad se la ha matado así que no le ha salido mal a Azure Cloud y Juno que buena Juno Juno el siguiente turno increíble muy buena mano para Azure Cloud si porque a partir de cuando ella tiene 8 pps el de dragónico Juno no sirve para nada te lo limpia todo de una sola oleada entonces aquí es esto y el amuleto ahí está y el siguiente turno está preparándose un letal muy rápido aquí podría incluso comerse a Relay podría incluso comerse a Relay si quisiera si yo creo que lo va a hacer porque Relay aquí no va a comprar puede hacerlo el siguiente turno tampoco tiene tantas cartas por hacer puede hacerlo el siguiente turno ya pero es que a lo mejor quiere robar ya ahora a ver pensando en ganar más rápido sí es mejor comer porque te puede entrar algo para comer en su siguiente turno oh mira que buena pues seguramente se la coma pues el siguiente turno rampeará los ritos y pegará una bola de fuego a la cara vale aquí se quita el siguiente turno también no sé a ver había antes jugado ese bicho tal vez sí pero yo creo que el rampeo es el mejor o sea ese ese Levi ya ha cumplido ese Noir no te importa yo tiro Juno ahí como el loco y le parto la cara bueno espera espera que si se come la otra Juno puede tirar un ácido y quedarse tan ancho puede ser ácido y bola de fuego pero es que no necesitas no tienes prisa para tirar el daño piensa que Juno va a ser tras de daño directamente y ahora y ahora otro tiene que limpiar me gusta más el camino de Juno el daño a ver obviamente es más molesta es más molesta por el hecho de que no puede limpiar tanto y ahora el siguiente turno incluso puede hacer un turno más pasivo de Azure Cloud con el hechizo robar a Rita preparar tu super megaturry si se robara al campeón a ver ahora lo que sí Levi debería pegar a la cara si eso no hay duda bueno a lo mismo se está dudando porque está pensando yo creo que no dudaba no trarea ¿por qué? ¿por qué? no lo sé vale esta es más que obvio que tenía que hacerlo aquí te puedes quitar un urano pero es que puede ser tu forma de ganar la partida no es que esté mal que haya tradeado pero uff que mal ha salido el robo ¿te han tenido el tradeo? no yo hubiera pegado la cara es que ese no va a molestarte hasta que esté con 10 pps es un 1-1 ahí que no mira mal a nadie claro que les aquí levi evo hechizo y meta la que quiera no sé si realmente es la que quiera aquí es que puede robar incluso la de robar mejor aquí es evolucionas al levi y pegas a la cara con todo y juegas otro levi también me gusta hostia esa es buena y tienes bolas de fuego para varios días mejor mejor si se acaba de entrar un levi mejor 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 el levi por la derecha desde luego es que ya se te habla ya va a ganar sí no seguro aquí juegas el otro levi y tienes 3 ritos en la mesa y 2 bolas de fuego tienes 12 de daño de mano y sin necesidad de bicho es una mentalidad oh se le ha quemado uno que pena importa aquí la sirenita y el oráculo para el retrete sí si tienen un oráculo en el isey hay mucho sí además que está obligado a hacerlo puede tirar el dragón el hechizo de coste 2 porque también hace cosas pero no el oráculo fuera y si long un pelín tarde hija mía ah mira eso del mano le va a curar un poquito ya pero está obligado se muere se muere con lo que le queda en la mesa y tiene una evo diría que sí son 12 más la mesa ahora que iba a matar dos bichos se va a curar solo cuatro claramente no puede dejar vivo ahí al levy se cura de cuatro se cura otros dos catorce y yo creo que ya está son siete y hemos dicho que tiene doce porque esto es golem el golem día evoluciona mata a la guardiana y vuelve a la guardia y bueno no hace falta que día evolucione choca cualquier cosa y ya está sí realmente sí no puede ni que volver y mira tantos años que lleva compitiendo Azure Cloud y que nunca se ha puesto una webcam o sea eso es confianza que va a ganar muchas veces pero y mira y ganó la copa esta además fíjate no le gusta como sale la webcam y dice yo no quiero simplemente por no me gusta la luz que me da en mi habitación hombre Kouji Kouji claramente no le gusta la luz directamente pero fíjate Azure Cloud tiene ahora mismo el banner de campeón de esta última copa así que activo está sí normalmente juega al juego a ver con forestal contra clerical porque dracónico sabe que no y la mano que tienes bastante mala y por parte de clerical yo me quitaría todo menos bien supongo que el forestal se cura más y mejor ¿no? sí y el tema del bajamut a ti te destruye vivo tú tienes que ganar a través de si tienes al ángel jugarla en el momento ese y aprovechar la ventana de oportunidad pero ya partes con desventaja sí que aquí es lo que tú decías antes de que empezaran a jugar el ganador mazo de Azure Cloud le va a dar una ventaja es que la composición de mazos es brutal contra ellos yo creo que le he elegido la mejor composición posible actual sí para este torneo es que es eso es a lo mejor puedes decidir de que en lugar de runico te pongas imperial pero yo creo que forestal y dracónico son tan dispares entre sí que te ayudan de acuerdo me dio un turno muy bueno el siguiente de Azure Cloud porque puedes jugar al que fabrica la helada pero mira doble din dong din dong por tal lado ay dios ay dios a su casa la din dong esto duele las dos din dong o sea eso es muerte eso es muerte dos cartas menos posiblemente tres cartas menos que incluso porque una puede no no es importantísimas además porque la mano que tiene es una mierda sí 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 eso eso la ha destruido lo digo o sea había invertido todo el early en esas din dong y no le servieron para nada yo no te digo que haya perdido la partida pero pero ha perdido la partida es que va a ser muy relevante va a ser muy relevante es que fíjate además está está aquí que le aumenta la vida máxima ala y a tu casa también quítate a este 6-6 este 4-6 pues será anularle el ataque supongo ahí está anular el posible ataque que tenga y otra cosa bueno pues esta partida vamos a ver que hace Azure Cloud el resto de los turnos mira tiene un jamut esto lo malo es de que todo lo que haga es favorable para para forestal encima forestal tiene la júpiter en la mano así que puede recuperar más papas incluso que el otro para las bajas mutas ¿qué hace aquí? los dos que sacan la hada y le dan cena en la mano por ejemplo sí es una opción y al fin y al cabo no vas a necesitar chocar contra nada también puedes jugar a esta y que hacerla tienes que gastar la evas para la bajaza así que pero tampoco y así ya se veis sentando la gente estoy destruido tío completamente destruido 301 ¿tenido un fin de semana agotador? ¿qué va? ojalá ¿podrías descansar algo? he descansado pero necesito algo más que descansar necesito ir al quiroplático o algo a que me reconstruya estás bueno que estás destrozado prácticamente destrozado literalmente sí he estado durmiendo lo que he podido pero claro dormir lo que puedes implica de que duermes más de lo que debes entiendo entonces se va toda la mierda pero bueno ya al menos el examen que tengo mañana es el de el de código binario que es el que mejor se me da de los 5 teniendo que estudias código binario flipante sí por el tema de las IPs ah vale entiendo el sunet entonces si te lo sabes el código binario pues es bastante más sencillo sí para convertirla y eso supongo que tiene cierto sentido para lo del Cisco es una maldita locura bueno el lanzo del anuncio nada más empezar eso en teoría me daría una ventaja de una hora y 40 minutos sin anuncio hay gente que hace eso de que pone lo de la cuenta atrás para empezamos en X tiempo para hacer directos que no quieren que los corten los anuncios y entonces bombardean ahí con todos los que les permitan la plataforma y después ya tienen un espacio de libertad por así decirlo la publicidad está empezando a crecer mucho en las en las cadenas estas de si antes no había casi nada a ver Jeff Bezos se quejó de que estaba no ganando dinero con esto y ahora que está en la carrera contra Elon Musk pues no puede perder ya me di cuenta el otro día pagué el Prime y valía 10 euros más al año que el año pasado el Amazon Prime 10 euros más justamente me han subido a ver a mí si no fuera porque el Prime el de vídeo no te aporta prácticamente nada no no aporta nada hay dos o tres cosas que no son de pago y el resto es de vale esto no lo ves ni en una tortura yo he visto Trasarias vamos allí de Royce y poco más una animación alguna animación he visto yo solo he visto la guerra del mañana porque todo lo demás que quería ver estaba que había que ver lo de pago y pues para eso me me pillaba una web que tengo yo por ahí guardada y lo veía a través de esa web por ejemplo Diango lo tuve que ver en una web Cisca lo tuve que ver en una web porque no voy a pagar 10 pavos por algo así no o sea ya pero yo creo que sacaron dinero porque hay gente que dice no me lo complico hay gente que la comodidad es lo primero y al fin y al cabo la comodidad es una cosa que la gente paga por ello totalmente eso puedes seguir buscando la serie por otros sitios y la película por otros sitios perfectamente hay gente que no se quiere complicar menos cómodo menos cómodo tienes que utilizar otras cosas un poquito más complejas bueno complejas sí tienen un poquito tampoco mucho más pero la suficiente para que la gente diga pago 5 euros me alquilo la peli esta y ya está también hay mucha gente que no quiere lidiar con la amenaza de un virus hay gente que claro claro sí 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 lo del virus los pop ups que te salen te van a hackear todo eso yo creo que la mayor parte de la gente echa para atrás es lo de los pop ups las publicidades estas que cada vez que pinchas en cualquier cosa que quieres retroceder 5 segundos y te minimiza la ventana de reproducción y te sale un anuncio o te abre una ventana nueva hay gente a la que le entra el pánico o no quiere lidiar con eso directamente le lanzo 10 euros a la cara a 10 besos y que lo hagan claro claro de luego si al final era por comodidad los juegos de next team se empezaron a vender porque te salía tan barato el juego que la gente me merece la pena ponerme ahora pirateado me puedo meter un virus no sé qué no sé cuánto a ver es como el tema de los doblajes de anime yo cuando estaba en los fansub trabajando en un fansub la competición que había entre fansub era descomunal y era increíble la cantidad de trabajo que sacaban algunos para ser el mejor fansub ahora no hay prácticamente fansub que hagan el trabajo y mucho menos que le metan dedicación de que cada cada personaje tenga una letra de un color distinto o que se animen de radio eso lo hacían antes se animen las letras y se subtitulen los karaokies del opening y del ending verdad eso se hacía antes mucho más ya no es verdad incluso la época más bestia me acuerdo que incluso llegaban a poner los créditos se incorporaban a ellos el fansub en los créditos metiéndolos en la escena por ejemplo los créditos estaban aquí estáticos y pasaba un camión y en el camión fotograma fotograma iba siguiendo los créditos del fansub como si estuviera pegado en el camión eso yo lo llegué a ver y dije dios mío hemos llegado a la cumbre llegó el crunchyroll la gente dijo que no tengo que andar después comprando yo entre fansub te puedes lanzar aquí los billetes y que me los traduzcan aunque sean traducciones de mierda la mayor parte de ellas son de peor calidad que andas me estás diciendo pagando la mayor parte de ellas son de peor calidad no puedo decir de todas porque hay alguna que se libra pero intentan hacer una mezcla de traducción del inglés directa con algo de japonés y a veces se flipan muchísimo en lo que sale de ahí la traducción de la traducción es horrible que tostada que tal tostada buenas si a ver yo también es que tengo otra experiencia distinta en los fansub porque yo estuve en un fansub que traducía del japonés no del inglés entonces teníamos otra filosofía totalmente de ver las cosas pero me acuerdo de que había un fansub que era súper famoso que se llama Horrible no fansub porque básicamente era de somos los primeros en sacarlo la calidad no es lo nuestro pum y tú ves lo que hacía esa gente en la época dorada de los fansub y ves Crunchyroll y prácticamente te costaría diferenciarlos la traducción del inglés directamente ya está lo que hacían era cogían el el archivo que tú pegas encima del raw donde estaban colocados los textos en la duración de cada texto y el contenido de cada texto lo convertían en un excel el excel lo mandaban al traductor de google y después lo volvían a pegar tal cual en el en el archivo y lo subían de nuevo traducción de google literal con mucho media hora creo que tardara el vídeo en reformularse porque eran animes que pesaban 40 megas en un capítulo entonces se hacía así con el que es lo que usábamos todos y era pegar eso texto encima texto blanco sin forma sin letras de ningún tipo y pa'lante así era lo más rápido directamente realmente el que era más rápido era el que lo sacaba en inglés ahí está ellos lo copiaban y ya está muchas veces tenían que esperar a ver que saliera en inglés claro entonces realmente el que tenía mérito era el que lo sacaba en inglés ya igual que con los mangas los mangas si los acabáis del japonés sí es que por ejemplo yo no llegué a participar en ningún manga porque ya el anime ya me costaba tiempo y ya estaba trabajando entonces el manga no me metía en la parte del fansub del manga pero lo que hacían en algunos de los fansub en los que estaba yo era un tío que se compraba los tomos y los escaneaba en su casa entonces claro no era esta escena que estaba que le habías borrado el texto en inglés ya era un escaneo que a veces la página estaba torcida o una mala sombra o lo que fuera y después tú redigitalizabas por encima que se notaban los píxeles no eso era una fotografía y encima de la fotografía borraba el texto y lo reescribía incluso a veces tenían dos artistas que lo que hacían era incorporar cuando había un kanji de estos grandes que estaba metido en la escena como por ejemplo una sombra que tiene una forma de un kanji pues redibujaban esa sombra con el texto en español madre mía era un trabajo brutal a ver si era un curro realmente bastante eso sí es echarle que te gusta yo te digo yo en la serie que traduje en la que traduje yo toda la serie yo me pasaba escuchando el capítulo como unas 5 veces a lo mejor 4 horas escuchándolo para escribirlo y después se lo pasaba al timer y que lo pegara en el Eglisufel has pegado un buen curro sí eso es lo que estábamos diciendo Tostata de que la época dorada de los fansub terminó cuando vino Crunchyroll fíjate cuando se empezó a apagar se fue a pegar algo que la gente sabe nunca de que eso no lo pido a ver es que un problema muy grande que había siempre con los fansub era de que eran siempre gente universitaria entonces sabíamos que llegaría un punto en el cual ese tío del fansub iba a dejarlo que era su último año de curso y cosas así entonces eran 3 años en los que tenían que darlo todo porque sabían que después no iban a poder y claro se encuentran con la posibilidad de que Crunchyroll contrataba entonces los más rápidos eran los que eran contratados no los mejores entonces empieza a bajar la calidad y aumentar la velocidad y aún siguen contratando a gente a gente de lógico siguen trabajando a esas mismas personas que lo hacían de esa manera pero siguen haciendo de la misma manera es lógico a mí lo que mejoraba es de que ellos tienen porque tienen las licencias para poder emitirlo tienen los guiones nosotros es que tenemos que escucharlo y a lo mejor alguna palabra se nos perdía pero es que tienen los guiones escritos que lo hicieran de putísima madre vamos hombre para eso cobran son profesionales ahora entonces era me acuerdo yo en uno de los fans en el que estaba yo que yo estuve en Twin Dragons y en Tecremata y en en Twin Dragons básicamente yo también les hacía las portadas de la web los banners de los capítulos y cosas así y en Tecremata yo simplemente era el corrector de los capítulos y el lema que teníamos era de fans para fans o sea no buscamos dinero y había uno que era el buen samaritano que era el buen master que es el que pagaba el host anualmente es fan sub total bueno aquí se ve mi pasado de que estamos haciendo esto de fans para fans también a día de hoy sí a día de hoy sí todavía no nos pagan todavía no nos pagan todavía no nos venían a decir oye tomad un dinerito y hacen esto todavía no me han recibido a partas todavía no he mandado lo de los vídeos al final se me pasará y no voy a tener los códigos yo tengo que ponerme una alarma o algo esta semana para hacerlo porque si no también se me va a olvidar y por cierto hablando de esto de fans para fans ¿veis el vídeo que te mandé de la Vtuber esta hablando de eso pasado? tardó tres años en que la vieron más de 50 personas y ahora es la más grande de Twitch es que es muy difícil llegar a llamar la atención de alguien es muy complicado y tienes que llamar la atención de alguien la persona que lo hace bien una vez la ha llamado la atención pues le dicen oye esta chica lo hace muy bien pues ahí sí sí que tienes muchos factores muchos factores de suerte al fin y al cabo tienes que tener la suerte de que te estén viendo en ese momento de que lo que estén viendo les gusta y y que además la próxima vez que vuelvan que no sabes cuándo va a ser coincida que es el otro género que les guste o el mismo género y o eres monotemático o o es muy difícil entonces y si eres politemático es más difícil aún todavía todavía es muy difícil yo yo me doy cuenta cuando me puedo jugar a cualquier mira que yo tengo una audiencia pequeña pero cuando me puedo jugar a cualquier otro juego es todavía más es minúscula ya no es pequeña es minúscula sí sí a ver dos me ven normalmente de 11 personas me puedo jugar a otro juego me ven dos así yo eso yo eso lo veo en youtube con mis vídeos de shadowverse que a lo mejor tienen 20 visualizaciones 30 porque son torneos pero los de gran blue pues alguno llega hasta las 100 o 150 incluso a lo largo del tiempo pues alguno ha llegado a las varias miles pero es porque es un vídeo recurrente de de alguna temática que siempre va a haber alguno que pinche pero desde el momento que sale que sea visto muy pequeño porque también es que hemos cogido un nicho es lo que tiene los nichos tiene su ventaja de que hay menos gente y tiene su ventaja de que es menos interesante si mira sobre eso sobre eso yo estuve hablando con mi con mi compañero de piso que le encanta la filosofía a niveles estúpidos está leyéndose tratados de filosofía en su tiempo libre y trabaja lo mismo que yo o sea imagínate el tiempo que tiene estábamos hablando de ¿qué tal si alguna vez todas estas conversaciones que nos pegamos tú y yo de dos o tres horas hablando nos grabáramos pero nunca nunca encontramos la oportunidad de una mierda mientras más cotidianos sean incluso me gusta la gente el problema es ese yo voy a jugar los jugadores con mi amigo si no grabáramos la partida estoy seguro que habría un montón de gente que le gustaría verlo ya segurísimo bueno algún día nos pondremos a expandir un poquito la capacidad de audiencia que tenemos porque este juego tiene sus límites al menos por ahora yo ya lo tengo sumido que con este juego voy a llegar hasta un tope y ya de ahí no voy a poder pasar no pasa nada no, no es conocer de lo que estamos hablando al fin y al cabo sí, tostada y además tenemos posturas filosóficas y políticas diferentes y eso hace muy interesante todas las cosas en las que tú tienes demasiado a mano en este mazo que la emeralda a veces te duele tener que jugarla me parece un poco curiosa la lista no la veo la típica y este es el típico sí, es el típico contra Fara bueno, no no tan típico tiene la carta de coste 1 se veía mucho al principio no la he estado viendo últimamente pero al principio se veía mucho en los mazos porque era de turno 1 los próximos 3 turnos mi rival va a perder toda la agresividad que tenga y yo voy a late mira tú que del omen este que tiene un OTK y todo lo demás no se juega el omen de forestal que malo es ya a ver no es tan malo como el primer omen del silencio el de Nigromante y que será increíblemente malo coste 4 silencias y ya está a las cartas enemigas y aliadas o sea fuera de mi casa y silencio en este juego castaño sí, pero que estábamos hablando de la época del trío de idiotas o sea ¿vas a silenciar al trío de idiotas? no ¿quieres que tengan guardia, golpe letal y que cuando mueran hagan daño? o sea, fuera de aquí era muy mala esa carta sí y este sí que lleva un ángel lleva un ángel lleva un ángel sí este es más parecido a lo que hemos estado viendo sí, además lleva un ángel y un... pero también lleva otra filena fíjate aquí como sí, fíjate está muy fuerte por filena y su capacidad disruptiva es que es para el mirror más que nada en el mirror es esencial quedártela en la mano porque sabes que siempre va a haber un momento en el que igual lo has no me ha visto ningún mirror el que se ha quedado con dragón el otro lo ha ganado sí bueno, también ha habido muchas de las rondas las ha ganado aquel que le han baneado dragón sí que esto alguno se pondrá ahí de... diciendo estos que son que ven una estadística de los mazos jugados en el torneo y dicen mira tan bueno no es dragón porque no no se ha jugado en las finales no hay partidos de dragón contra X que gane dragón mira el porcentaje de victorias de dragón todos los que jugaron dragón en los torneos perdieron es de... cállate 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 si no salen lo que aún van ni entiendo fuera baneado yo creo que soy más partidario de los torneos en los cuales ahí van me gusta más el concepto de eso yo creo que a nosotros nos suele gustar pero en la zona y... uh... vale la composición que tiene es interesante a ver no el mazo en sí mismo pero bueno lleva el jetpack el jetpack es una carta que pega una sorpresa muy salvaje en el momento que la juegan y eso en fin de ser muy muy loco pues puede hacer mucho más daño que que el amuleto de Lissena o que Orchis además te lleva Vazcata así que puede ser muy curioso el combo es con Vazcata en turno 9 lo juegas y revientas sí, sí o te cae eso ¿no? ¿cuánto pega? a ver con el hechizo de Vazcata hasta el infinito y más allá 21 ¿no? 21 ¿no? 4 por 3 no 7 7 por 3 21 OTK sí y solo con esa carta OTK el OTK portal toma ya sí, sí el turno 7 es 14 claro porque es el de 6 y el turno 9 es 21 sí, por eso dice el turno 9 además tienes que dejar turnos para el turno 7 es 14 tampoco está mal no, a ver tú vas a hacer daño de otras fuentes tienes a Kassim tienes las manitas infinitas que están en la mesa tienes a la velarina para que las manitas duren en la mesa tienes a Gacha también o sea hay muchas muchas formas de hacerle daño previamente puedes incluso estar dedicando el mazo enteramente a Orchis y después pegar el giro para hacer Jetpack más Vazcata yo creo que la inclusión de Olivia es la que permite que se puedan hacer estas cosillas en el mazo a ver Olivia lo que hace es que también le da mucha más facilidad de ser jugada a Vazcata muchísima eso aumenta todo y Olivia también te permite jugar el hechizo de los artefactos fuera de Early porque el hechizo de los artefactos es de lo juego en Early en cuanto lo juego en turno 3 aunque vaya segundo lo llego a jugar en turno 3 por la presencia de mesa que tiene y robo con Olivia si te toca en Late puede que te pongas 3 bichos en la mesa si es cierto y has limpiado la mesa con Olivia y te has puesto todo eso que todo eso son cargas para la para la absoluta y para y para Lissena Portal se ha beneficiado muchísimo de Olivia mucho 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 a ver es normal normal esta carta es que además Portal nunca ha tenido nada de recuperar a Bon si si que ha tenido si si el hechizo el hechizo bronce de Maisha que si te morían 10 te romperan evoluciones es verdad si es cierto si no es que era injugable Maisha y Maisha fue una carta terrorífica en su día la primera dice la primera Maisha si si la que te hace OTK la un cabrona es de me han muerto 30 marenetas soy un 31 31-1 bienvenido boom que eran los memes esos de tal pero que no eran tan memes cuando tenías siempre que tener miedo en turno 10 que te jugara una Maisha era muy buena la antigua tú sabías que un mazo dimensional en esa época se guardaba un punto de evolución cuando llegaban el turno 10 era de Maisha era muy descarado era muy descarado yo tengo que cambiar el juego turno 10 gente turno 10 turno 10 si es que Maisha funcionó en las dos cosas en marenetas y en máquinas y en artefactos en artefactos no brillaron tanto porque hace mucho tiempo que no que artefactos no era tan importante en ese momento pero si en máquinas era la leche y encima te podías recuperar puntos de evolución con con lo de Belfegor en turno 9 en turno 10 jugabas a Maisha y yo encima no había estado reserviendo nada bueno oh aquí han baneado la dadra lo tienen clarísimo oh ok bueno también si fíjate no hay no hay no hay rúnico si rúnico no es tan importante banear por estar claro ni de la panta no tienen rúnico por afuera ahora aquí el problema creo que lo tiene el jade por el clerical pero tampoco tanto o sea a forestal le puede vancer porque te puede poner una serie de cosas en la mesa que no es una gran molestia forestal además fíjate no puede el hechizo ese no le hace no le sube defecto en ningún momento a clerical porque no no van a quedar bichos en la mesa son todos con asalto entonces aquí por parte de jade yo me quitaría guindelis oh el pájaro también no yo el pájaro me lo quedo buscando que le salga el cráneo ese a ver las cartas que le han tocado ahora son mejores para el cráneo para el esqueleto porque tienen contador 1 dos de ellas entonces aquí supongo que será turno 2 juega el agente de los de los dioses y a rezar a que le venga el esqueleto porque a partir de que le toque el esqueleto esto va a ser una máquina de hacer dinero y el crisis se lo quita todo eh si no hay nada de ahí que le sirva contra esta clase oh pues no me gusta lo que te has quedado la verdad el cerdo el cerdo siempre está bien para subirse la vida pero si pero wow si no lo juegas por su coste estás pensando ya que te cae oh y mira lo que le ha tocado en turno 1 el único turno decente para jugarla a ella mejor si esa carta es muy lenta tiene buena curva si ahí debería jugarla a ella después jugar a la gente de los dioses y esperando a que le toque el esqueleto ahí está juegas a los bichos más gordos que tengas y ya está pues mira aquí yo juego en la gente de los dioses no te des prisa si no te va a matar una presión tampoco sobre todo porque tienes ahí dos copias de eso y el y el astolfo es mejor para matar a urano que en este tipo de enfrentamiento te juegan a urano tal cual en turno 3 yo aquí jugaría la gente de los dioses no me lo pensaría aparte si te juegan a urano después se muere con el agente de los dioses pues esto es urano o vazkata vazkata urano no lo gastas tú no tú no eres un mazo agresivo no vas a presionar bueno tiene a dindon dindon es una buena una buena cosa vale esto es agente de los dioses ahora sí y la payasa la payasa sí vazkata y más aún cuando faltan dos tornos para urano no es para nada un problema pues y el astolfo lo necesitas para matar cosas pues como está yendo la partida ahora mismo creo que eclips está bastante cómodo los dos están cómodos o sea jade no se ha robado el fein así que simplemente tiene que ir rompiendo esas mulatas pero va un poco lento el problema es que cuanto más tarde más difícil va a ser jugar el el dorado como muy lento eclips tiene el cerdo para no quiere tocar a ver aquí sería jugar a la a la monjita de coste 2 para robar para robar busca el el templo de los cráneos seguro que como no le entre pronto el templo de los cráneos ya va a ser muy tarde también puede hacer otra cosa que es jugar a Juana y limpia si juegas a Juana y al pollo a no ser que te toque el templo de los cráneos que lo utilizarías este turno sí esto es Juana ¿no? el coste también roba pero vale pollito y astolfo pues cuidado porque esa ding-dong se va a encorilar bueno no le da tantas cartas pero sí molesto a ver se va a morir en el siguiente turno esta ding-dong es más no debería hacer nada es que se evoluciona la ding-dong y si le toca algo interesante sí pero si no no más que nada porque va a pegarle muy fuerte con ella y esa ding-dong está muerta ¿quiere el robo de la evo? siempre ¿no? sí y necesitas evolucionar mira y va primero contra un mazo de este así que tiene que jugar esa carta y ya está va a encantar una guindelise guindelise por ejemplo robártelas es perjudicial en este mazo porque clerical te va a intentar matar por OTK no te va a hacer un poquito de daño y tal supongo que está pensando en jugarla por si se muere guindelise está bien hoy he tenido suerte el cabrón el de los cráneos pues ya está el de los cráneos un poquito tarde pero bueno mejor mata ding-dong mejor tarde que nunca buen turno por aquí mata ding-dong ahora esto ahí juega astolfo y vuelve a jugar el de los cráneos no no si hace eso se le quema es verdad entonces esto ahora juega el dorado y juega y la payasa no no tiene que cargarlo hay que cargar Skull Flame como sea vale así lleva tres cargas y aquí evolucionaría la payasa creo no 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 hace falta no no le falta la de waifu tiene varios pollitos por lo tanto las evoluciones no es un problema pero las quieres también para cuando venga alguien de Elise le falta una parte del como para hacer pegar fuerte le falta el amuleto el amuleto es muy relevante sin el amuleto está vendido en este enfrentamiento y aquí cerdito sí estos cerdos sin duda son dos evoluciones son dos evoluciones sin probabilidad de que te lleguen a la mano o sea porque no la harías y luego tiene Pia eso es muy complicado para Jade 24 de vida encima así que se va a poner eventualmente estos cerdos sin duda es que tiene doble Pia en la mano tiene Júpiter y por evoluciones que no sea porque tiene también a a Olivia es que no va a pasar es que cuando se de aquí está parida a los dos sí para que no me lo exilie te curas yo no me exilia oh la waifu pues le falta el amuletillo ya termina de cargar la Skull Face supongo si aquí sería el problema es de que se te va a quemar pues tienes el pollo jugar algo antes entonces sería jugar a Stolfo puedes jugar a Stolfo juegas a Stolfo rompes a Stolfo ya te quedan 4 pp y ya puedes jugar más cómodamente otra cosa y jugarías la payasa porque ya tienes a Skull Face encargado entonces te da igual la payasa vale no sé qué mal es a Stolfo bueno también puede jugar a esta porque no la va no va a combatir con ella ya tiene la mano muy llena es una buena opción si le entra el amuletillo ahora estaría primero Skull Face para para romper el Astolfo con el pollo va a matar otro cerdo así que vale esto es Skull Face sin duda Juana no está a dos cargas el Skull Face tío pues no va a romper el Astolfo entonces con esto ya llega eh no ah sí cuando fue el cuarto hizo tres en el turno anterior no ah pues no los conté ah vale ya me acuerdo ya me acuerdo no había contado al al dorado me había olvidado de él pensabas tú pensabas tú que le faltaba una no a ver tiene tiene todo lo que necesita menos por el amuleto a ver el Cliss aquí el Cliss empieza a recuperar tiene cosas empieza a recuperar la voz tiene cosas sube la vida tiene cosas en serio no tiene no tiene mucho más que hacer aquí es ganarle por pesado y que Bahamut gane la partida porque aquí es donde Bahamut si que gana la partida aquí la mata con el área y le tira la botánica supongo ahí está botánica porque es un bicho muy gordo y ya está realmente sí sí ya está pues ahora se le van a quemar dos cartas a Ejade por haber hecho lo que ha hecho por jugar a Juana si hubiera jugado a una payasa y la hubiera dejado en mesa y hubiera roto a Astolfo no se le hubieran quedado con cartas y ahora como se le quemen amuletos me voy a reír que se le van a quemar dos cartas dos cartas Nipper se va a reír a la detrás de uno se va a quemar yo creo que se lo quema vale ese bicho no tiene ningún problema tampoco por tanto el problema es que está obligado a jugar al waifu sí y gastar ya un combo de forma defensiva contra un maso defensivo lo cual es malísimo y no vas a ganar porque ya no como plantarle la parte a ver lo que sí que puedes es esperar a que le venga otra waifu porque tiene todos los recursos que necesita y va a jugar a esta para robarse con todos los ataques que haga no Gilnelise no Gilnelise no es necesaria ahora va a hacer como completo pero no sirve de nada hacerlo ahora bueno si le pega un poquito la cara un poco de nada un poco le pega es que pega muy poco bueno tiene otra waifu para repetir pero ya no tiene Gilnelise y ha robado otras cartas lo bueno es que se ha robado otro Skullfane ahora tiene un Skullfane por cero y otra por tres yo creo que era la a ver yo lo hubiera hecho pero sin Gilnelise es que piensa que si no le mete todo el combo fuerte sin Gilnelise que el Gilnelise es para ganar si no le mete Gilnelise ahora es que él necesita dos combos muy fuertes consecutivos para ganar porque el otro se va a curar a infinito y lo mismo no sirve para nada porque el otro se va a curar a mil millones es que por eso lo digo pero es que de un solo combo con 24 vidas creo que no va a matar nunca con el amuleto sí con Gilnelise y con los Skullfane sí que puedes hacerlo con un solo Skullfane puedes hacerlo tiene dos entonces sí que es verdad que se trae el guardo y y robar a buscar el amuleto es que la waifu no hay que olvidarse de que ella ella proporciona el el asalto de guardia a un combatiente si con el pollito le das a todos eso es verdad y a Urano también le puedes meter a salto no tiene que tener dos ataques no pero en vez de darle al Skullfane se lo puede dar ah eso sí eso sí y pega más todavía a ver es que a lo mejor está tirando por eso pero aún falta mucho para poder sacarle el partido a él bueno te crees Urano pegaría si pegase con la cara no está mal pega más con una Gilnelise otra Gilnelise vale esto es Urano Urano a Pian y no a Ding Dong no puede hacer a Ding Dong tiene cinco heridas ah es verdad estoy fatal pues va a repetir el combo con su último punto de evolución a ver lo va a dejar cuánto daño es esto cuánto daño es esto que lo inmueble lo mata no es verdad es verdad sí ya está sí porque tiene un Skullfane sí 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 me olvidaba no contaba en mi cabeza el Tik que le ha sobrado mira el daño le ha sobrado le ha sobrado cinco le ha hecho perfecto le ha hecho perfecto es que no no me acordaba del Tik que pega ahora mismo Urano sin el Tik le faltaba un punto de daño por eso le decía le han sobrado como cinco 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 sí porque era uno del polleto y cuatro de la mano es que no contaba con los seis que hacía el Urano lo ha hecho muy bien tirando sí lo ha hecho muy bien se ha arriesgado mucho muy mucho pero es que ten en cuenta que si no hace ese tipo de jugada cómo le metes tanto daño porque con lo que se cura yo creo que es un buen planteamiento porque lo otro que voy a robarme el otro combo completo lo mismo también el BAB ha perdido la partida tiene que hacer ha tenido que correr y eso yo creo que lo ha planteado y tú cómo ves es de que vaya ahora con forestal contra imperial yo hubiera cambiado de dimensional al menos para cambiar un poquito a pesar que esté muy focus ahora en jugar forestal a ver esta es la típica pregunta tiene que jugar con los dos sí a ver tiene que jugar con los dos pero de cara a la mentalidad del jugador es que eso depende más del jugador que de otra cosa por eso depende más de ti que a lo mejor está focus de forestal hay gente que prefiere seguir con mi mazo y hay gente que prefiere resatear muy bien es que eso es personal realmente eso es personal no hay no hay un razonamiento yo es que aunque tenga que ganar con los dos siempre intento hacer el mejor counter posible en mi cabeza claro porque tú piensas así hay otro que dice tengo que pasar con los dos voy a voy a esforzarme al máximo con el malo primero sí para pegarme un subidón si le he ganado con el malo con el otro va a ser sí un poquito de moral lo que sea depende de cómo seas tú madre mía dos pingüinos en serio bueno sirve para el vínculo y aquí jugarás al bandido o no yo creo que sí el pingüino se va a cargar muy rápido no no tan rápido bueno el bandido es que tampoco yo prefiero jugar el bandido la verdad sí por tener un bicho más o sea no por otra cosa eventualmente a ver es lo mismo son dos uno a uno pero el pingüino puede ser más que un uno a uno lo que sí no me quedaría sin jugar nada eso seguro eso no que Eclipse le va a reventar la mesa en el turno que viene sí voy a encender al alufo doble pingüino está bien le da piensa que el gol para talpa va a ser más relevante y ya está ahí está Vazcata uff no ha mejorado mucho la cosa a ver aquí puede elegir bandido o muleto en vez de Vazcata yo haría bandido o muleto y tienes dos muletos son malísimos los muletos son cartas muertas en tu mano yo haría bandido o muleto sí totalmente y al siguiente otro muleto para quitarlos los de encima posiblemente posiblemente es que el pingüino que te aporte esa carta a veces te duele que te aporte esa carta es de te estás burlando de mí quiero en la mano llana de cosas útiles no esto ahí está Vazcata un buen cuatro la cara y con esto matas al otro wow pues le estás metiendo una buena agresión y recordemos cuál es el de control y cuál es el agro oh la pomposa aquí cambian los papeles aquí imperial aquí se podría conseguir tiene la pomposa y una moneda no está mal es que tiene la pomposa yo creo que sí a ver es que a lo mejor está pensando de que el hechizo de cose 3 es muy caro para este enfrentamiento y con este al fin y al cabo también puede hacer mucho daño si esto con la moneda limpia y la pomposa con tres monedas es una bestia no le importa que le haga daño el elfo y lo que le está diciendo es a la cara es de hey tengo una pomposa por si no lo sabías ¿por qué gastas aquí una moneda? ah claro limpia porque hace daño pues aquí le doy defensa al que tiene guardia sí yo diría que sí ¿no? ¿a él? ¿por qué? ah porque verá irrelevante que tenga dos de culo sí a ver realmente sí es irrelevante todo hace dos mínimo bueno aquí tiene que tirar Durano sí sí es lo único útil que tiene en la mano a no ser que quiera jugar una Pian que no jugaría nadie en sus andos juicios ese es Urano y simplemente luego van para con los Cerdos y ya está tiene dos Cerdos tiene tú no puedes jugar Cerdos luego más grande puedes hacer Pian Cerdos sí en algún momento ya tiene la espada bueno el Jade no está teniendo una mano increíble a ver el Jade tiene una mano muy lenta en verdad porque turno 5 y aún la pomposa aún no brilla no ha hecho nada de vínculo aquí lo que tenía era que robarse un general sí general o el otro yo por lo menos iría metiendo tokens esto va mal Pajade aunque claro en algún momento se puede robar pero ya con Dove Zarda es difícil con Dove Zarda no es tan fácil 28 de vida tiene que bufar mucho ese Quiblader hay que pegar de 14 bueno también tiene que llegar a curarse hasta ahí arriba yo creo que eso no va a ser problema la pomposa la evolución a él wow ¿por qué? ¿no quiere gastar recursos para la siguiente pomposa? pues debe ser eso no sé porque se acaba de gastar dos monedas así by the face I don't know what? Jadé hijo ¿qué haces? ¿por qué ha hecho eso? no lo sé pero mira aquí ha valorado más la moneda que la Evo no sé por qué si me dijeras que las monedas aportan vínculo pues vale pero es que no que no no lo entiendo para que tenga un punto más de vida ella ni idea se ha muerto fácil igual el punto de vida ese no es irreleable así muy raro eso sí y ahora ¿y ahora qué haces? Jadé pues bajas bichos así que Vazkata intenta seguir el Kagemitsu este turno entiendo mata tras bichos mata tras bichos sí yo intentaría ir por el Kagemitsu aquí sería Vazkata y a ver cómo voy de vínculo pero sería Vazkata tiene 12 muertos y ha jugado 3 monedas así que está muy cerca sí yo creo que con Vazkata llega lo suyo sería que llegase con Takesumi y puede evolucionar la pomposa también puede ser otra cosa que sería juega el bandido lo evoluciona y juega Vazkata y tendría 3 evoluciones hechas si le falta poco también puede pillar la pomposa una buena forma de limpiar fácil sin gastar muchos recursos incluso le podría pegar con el Quill Blade y tener un poquito a la cara yo creo que va a hacer eso de intentar ahí está consigue el el buffo de Vazkata y el turno que viene ya hace lo que tiene que hacer aquí mata al cerdito y Victorious el tick donde le fue que desastre a ver a él le da igual mientras no tenga cero de vida intentará hacer lo que le va a ir todo ahora Cepián Idrasil porque es una oposición gratis sí y juega el chistro el siguiente turno además madre mía que reventada Idrasil tiene guardia que eso es a ver es que le está partiendo la cara es que fíjate su vida va a hacer pomposa ahora visto lo he visto va a hacer pomposa sí se va a curar y tal pero mira su vida y el otro se va a poner en 28 ya mismo ya mismo es ya mismo a ver serían 5 6 7 8 a ver le falta el no puede tiene que hacer un turno completamente pomposa pomposa puede generarse el hechizo con el Takesumi para luego pasar con el Cube Leader al siguiente cosas así sí sí tiene que tiene que hacer un turno de preparar pero es que aún así está el otro 23 es que no tiene tanto daño lo bueno que tiene es que solo hay un guardián ahora mismo en mesa y solo te ha jugado un guardián por lo tanto tú sigues teniendo la opción del letal se pilla el área es que está muy mal fíjate si no tiene que limpiar lo bueno es que he tirado bastante hechizo se va a curar un poquito no le da miedo Forrest aquí tiras el hechizo de ella y las monedas o vas por monedas yo tiraría el hechizo de ella porque si no te va a ser el mocaro sí el hechizo de ella y una monedita que puedes tirar por ejemplo o también puedes hacer el Takesumi y monedas también oh Ding Dong Takesumi me gusta tirarlo por por tener el hechizo se pone Ding Dong para para una defensa más está haciendo la jugada más defensiva no sé qué miedo tampoco le da el otro no tiene Pian con Cerdito qué bueno eso es una maledita locura 28 de vida que ya 28 de vida es muy difícil 28 de vida y de que aunque tiene muy pocas cartas en manos sigue haciendo cosas y ya vimos a los Mahamud ya mismo ya mismo no solo ha recuperado con Pian bueno si se roban a Júpiter puede ser ya mismo aquí está va a ser Cerdito pequeño y ala 27 y tiene el hechizo y se coste uno eh cuidado bueno solo necesitar otro que pegue tiene la cabra tiene dos cuilleter en la mano pero ni el coña tiene para recuperar puntos de Evo puede tirar uno y luego otro lo que pasa es que claro si no limpia se muere también ya está en la mesa así que no puede ir full full a eso tiene que limpiar sí que limpia y luego y luego es que tiene el hechizo de bazcata tiene el buffo tal y cual pero sí se puede curar un montón pero con takesumi debería ser suficiente en serio puede durar un turno más ¿no? cinco y eso no no tiene que limpiar tiene que limpiar si no se muere tiene que limpiar y eso es un problema puede tirar el hechizo este y ponerse el hechizo de curación y le vendría muy bien tener un quiblai del pozo takesumi y evoluciona esto mata pian y con el hechizo de de nada porque para mí que se confundió y pensó que se le había bajado el coste del hechizo que con ocho está uno ¿no? para mí que ¿sabes lo que creo que va a pasar? que se muere con esa está a uno que es lo que hace piado es que ¿sabes qué creo que le ha pasado? que ha evolucionado el hechizo ha evolucionado el bicho pensando en y ahora juego por cero el hechizo de taketsumi y no tendría el hechizo de taketsumi bajando a cero porque ha evolucionado al otro sí creo que ha sido eso creo que ha sido eso porque no lo encuentro lógica tiene letal sí creo que ha sido eso que se ha confundido uff pues esto es una tilde importante eso eso a ver que contra dimensional puede ganar eso es duro contra dimensional puede ganar pero sí cuando tienes 28 de vida máxima está complicado matarte es la buena condición del mazo los cerdos y la otra que te suben la vida es una mecánica muy cerda sí una mecánica muy cerda como una mecánica cerda lleva cerdos que me suben la vida ostras tiene lo mejor que le puede salir al mazo de dimensional en la mano quítate el gacha y lo que sea que entre si toca orchis ya directamente que el otro se rinda le mandas un correo por discord de hey mira lo que tengo quítate el gacha y ya tienes turno 1 turno 2 turno 3 y el otro se quita todo jade se quita sí es que contra dimensional y yo creo que si la banda es mala es la que tiene menos mal que va segundo puede hacer cosas puede robar cosas mejor dicho aunque aquí el que vaya primero tiene más ventaja pero sí Eclipse quítate ese gacha está mirando a la derecha como leyendo un chat de no no hace falta que le des un chat no hace falta otra más hijo de puta yo también quiero que me toque así es que ahora le toca una leyenda y ha triunfado o Orchis Orchis mejor básicamente porque Lissena él va primero pero que con lo que tiene en la mano en el turno de evolución podría activar a Lissena con los tres amuletos no dejaría bastante bien con Rosita de saco ¿ha visto lo que le ha tocado? sí wow que curva loco la curva donde se mató la abuela hijo de puta hay gente con suerte y después está Eclipse vale que se va a tener que enfrentar a Zureklau y a Zureklau se lo va a explicar pero pero ay dios mío que curva más bestia uff en la partida anterior con la montaña de cerdos y en esta con esto que estupidez más grande por favor y es que ahora mismo haga lo que haga Hades está mal jugado pero tiene que jugar cosas tiene que jugar Taketsumi es lo único aquí aquí encima ser primero ha sido devastado ha sido brutal o sea tiene la ventaja en todo y aquí es jugar Taketsumi en turno 3 juegas pingüino más amuleto y y así aguantar en turno 4 evolucionas al dorado pero aún así vas a ir por detrás todo el rato y además que sabes que lo que tiene Orchis y la va cargando eventualmente que en su turno 6 llegue antes que el tuyo sabes que esta partida ya está muy acabada sí y eso que no sabes que tiene el jetpack que lo va a poder jugar con toda la tranquilidad del mundo si supiera eso ya se rendía en serio en serio hay que ser cabrón este chico sabe mira el jetpack partiendo de la caja no me extraña es capaz de tradear en serio no tradees por sacar una extra no lo veo mal que sacas otra más pero no le hace falta pero está bien si es más ventaja yo creo que es más ventaja por un punto de daño a ver juega cosas encima te enfada más todavía el rival no hacerlo tan bien me gusta si tradear y es que tienes a Orchis y una maleta en mano no te hace falta ¿tú sabes lo que es que en turno 4 tengas cargada a Orchis? menos mal que no rampea y la juega así vanilla porque le da igual yo creo que sí es que a ver esta mesa es una bestialidad es que son 5 puntos de daño el siguiente turno es que solo puedo hacerle pingüino amuleto con que le entre ahora algo al 4 lo que sea que sea algo ya está bien a ver puede hacer pingüino amuleto o puede hacer bazcata yo creo que pingüino amuleto es mejor pingüino amuleto por lo menos aguanta un poquito aguanta un hit aguanta una marioneta lo bueno del pingüino es que no se puede suicidar la 1 sí no mata a las waifus pero se suicida la 1 a 1 pero no le sirve de nada ahora mismo no tiene mano ¿eh? guerrero dorado no me guerrero dorado no lo necesita tiene tiene muchas posibilidades de robarse otra forja porque lleva más forjas que el chito la kata no es tan mala te cura un punto de vida otra cosa es tirar el hechizo de Taketsumi directamente y jugar a un pingüino yo creo que lo más optimista y jugar a un pingüino le das vida y piensas que todo va a seguir bien y ya está la pomposa porque tiene más vida sí porque tenga que tradear ya pero está regalando tradeos otra más ay esta solo tiene que tradear una lo bueno es que no puede jugar nada porque no creo que como que no puede jugar nada puede jugar el jetpack si quiere pero yo no lo haría yo no lo haría tampoco ¿a qué le das de comer a cualquiera de los dos orchis? yo aquí le daría de comer a la otra orchis no a la que estás cargando si juega el jetpack y sobrevive no va a sobrevivir esto es una evolución una mesa llena de bichos con uno de ataque y un jetpack yo creo que no hay mucho que decidir no pues mira va a tener suerte de que por lo menos no ha hecho nada este turno suerte relativa y aún así Eclipse ha hecho un sí diciendo tengo a la orchis y lo puedo jugar sí pero tiene que saltar ha alimentado a la orchis pero es que ha alimentado a la orchis que ya estaba alimentada yo no lo hubiera hecho bueno para no revelar que tiene otra ya pero no lo estás revelando el rival ve que le das de comer a una orchis no sabe cuántas veces le ha dado a comer a esa orchis no lo sabe no lo pueden ver no vean en la historia no se ve la vez que ha comido no tú solo ves de que una orchis ha comido vale vale mira tiene las alas estupendo va a poder pasar por encima de de Lloyd pero no es que sea posiblemente se mora antes sí ni siquiera tiene el pingüino cargado en turno 4 a ver que es complicado cargarlo en turno 4 pero que no puede hacer mucho el pingüino al menos tiene salto ahora puede puede utilizarlo para atrás algo con él algo es una mierda pero es que ahora mismo está contra la pared y tiene suerte de que su rival lo bueno lo tiene de turno 6 bueno ahora le va a meter un jetpack por lo menos para meter 4 en la cara ¿sabes? sí ay mira lo que ha venido es mejor no está bien está bien está bien está bien tenerlo el jetpack el jetpack entra fino realmente sí pero si hay turno 6 mejor en turno 5 no hace nada en turno 6 tiene a Orchi y en turno 7 tiene a Orchi ya por eso pero es que si lo mata al 7 para que los quiera al 8 ¿sabes lo que quiero decir? sí lo deja jetpack lo deja a 8 no es verdad sí jetpack y full cara que le den es que se te da el natal con Orchi que le eche claro sí esto es jetpack y full cara sí porque ¿qué vas a hacer si no? ¿y evoluciona esta? ok es el mismo daño ¿no? lo único que no saca el 3-1 sí no saca el el ancestral y por eso lo hace para que sea a ver lo ha hecho para diversificar el daño básicamente está bien a cambio de un bicho mano está bien supongo a ver ahora tiene el pingüino que está cargado ahí tiene un gublin el gublin pues mira quieras que no hostia le sacaría del natal pues esto es pingüino más gublin sería pingüino gublin y bazcata sí le puedo limpiar todo y tiene que hacerlo sí sí no se muere con las marionetas son realmente 8 de daño en total claro porque cada marioneta pega de 1 no pegan de 2 no ah claro bueno se puede comer una una pega de 2 y otra se no tiene por qué no tiene por qué dárselas de comer ya está cargada la de la izquierda no digo juega la de la izquierda y ahora te te come una marioneta con la de que queda y la otra la juega ya tienes 3 más de daño vale directamente ha dicho he perdido ya está no le ha importado nada a la vida ahora el otro suicida cosas para matar sí sí un cacho de 10 elige tu forma creativa te imaginas jugador sin matarse nada tu forma creativa lo que no tiene es por qué ha matado al bicho más gordo que tiene pero vale da igual da igual eso va al daño mientras deje un bicho vivo con el 1-1 ya llega sí y le pega con el jetpack cabrón fíjate que ha tenido desde el comienzo de la partida el 1-1 ese sí claro a pico y pala 5 turnos seguidos ha hecho 5 de daño 5 de daño solo muy estúpido esta ronda o sea viendo lo que hemos visto Azure Cloud Dios mío lo que va a hacer voy a buscar algo para poner más 18 en la pantalla o algo porque el nivel con el que ha venido Azure Cloud y el nivel que hemos visto de esta otra parte del bracket yo creo que ya sabemos quién ganaste el grupo B quién sabe a ver siempre puede haber mala suerte pero lo veo muy lo veo muy difícil nunca nunca se sabe estas cosas hay muchos factores en la partida menos mal no claro si no si no ganaría siempre el mejor jugador y ya está siempre como en la general aquí tenemos un poquito de RNG si a ver en verdad juegos en los que haya la gente se piensa que es más la gente siempre piensa que la suerte influye muchísimo no a ver hasta el ajedrez tiene RNG hasta el ajedrez ¿sabes cuál? el color rápido sí es el único RNG que hay y es el más determinante claro porque es el único que no tiene sentido no no y además es que la partida si eres blanca si eres negras es abrumador realmente distinto el primero y el segundo tío para que veamos que no es algo no es algo nuevo ¿va adelantado algo? sí voy a adelantar voy a tener que ponerlo a ver si llega hasta el 0-0 estaba viendo la repetición de las partidas básicamente me había quedado embobado viéndolo vale pues ya voy por el 0-20 9 8 7 6 vale he parado en el 0-0-0-0-5 vale te aviso ahora cuando lleguen que no quiero darle demasiado porque eso no me pasa para delante de 30 ya 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 tiene 5 cuando me diga le doy vale 3 2 1 ya vale 4 3 2 perfecto que bonito todos los carteles y ojalá nos dieran alguno danos alguno dame un euro eso también estaría bien decírselo dame un euro o diez lo que quieras dame algo dame cartas nos dan el equivalente en euros en cartas dame mazo devuelve de eso que te lo abro y hago un boxing te imaginas que cuando salga el shadow ver se vuelve contactan con con creadores de contenido de diferentes idiomas y dicen para yoritomo y para nipper tomar una un pack de cartas y hacéis un unboxing yo no tengo problema ninguno y yo me volvería jugador del shadow ver se vuelve ese mismo día por lo menos para el vídeo sí me encanta llevo jugando desde la beta al evolve o sea cartones yo he visto alguna partida pero es que como cambian tanto del juego digital al juego físico algunas cosas y tienen bloques de texto las cartas pues está complicado pero bueno aquí ya tenemos las dos finales The One contra Nightfore y Azure Cloud contra Eclipse una cosa a destacar es que solo ha llegado uno de equipo a esta final es verdad es verdad solo uno y que dos del mismo equipo estaban en este torneo que eran Ejade y Azure Cloud con una performance bastante distinta una del otro Azure Cloud creo que es la composición que me la veo la más sólida pero fíjate vemos que los dos jugadores aun siendo el mismo equipo ya hablan composiciones diferentes porque en este enfrentamiento ha sido determinante que como no había como no había Runico se pudieron banear los dos ahí lo que quisieron y a jugar normal parte mentira que la existencia o una existencia de Runico le daba importancia a Dracónico si es curioso está muy claro ahora mismo los mazos que hay y contra con lo que van bien y mal esta es una cosa que me gusta del que haya baneos porque si solo hubieran dos mazos sin baneos ¿con qué clases vas? Dragón y Runico ahí está y no habría no había nada más sería todo así y lo miro de dragón sí porque otra cosa que sería ir con forestal que le dedica al decoraciones el dragón te puede comer ya por eso no lo sé el dragón el dragón el dragón es que al dragón solo le ganas aumentando en tu vida pero es un placebo y si no te ha matado antes te ha aumentado la vida pero 15 y si no tú no estás así 17 te ha muerto igual y si te ha aumentado sí te he tenido que matar en dos turnos enhorabuena son unos pussies podrían ir aquí con un runico con el con el brujo este que tienes que jugar X cantidad de hechizos llegando en la partida automática y nadie va con ello o podían ir con el ajedrez que tienes ahí es un un mazo de mid game de de ¿cómo se llama esto? mi rage sí y nadie va con eso el único que ha ido con mi rage ha sido Nigromante sí, sí y ha ganado me ha suponido un montón que haya ganado sí y es eso que fue un enfrentamiento peculiar porque no había la clase estrella pues aquí lo tenemos a Nightfall dos dragones habilitados oh mira de dragón a ver lo de imperial lo veo bien por el caso de Nigromante porque al dracónico es dracónico tú te animas con él sí pero imperial el nigromante ese un poquito de suerte se sale muy bien con tu con metiendo los fantasma al principio ya pero contra imperial no puedes es más rápido que tú contra imperial no contra imperial no ahí lo que he decidido es quitarse en medio en los earlys y el mejor los mejores earlys que tiene de one es imperial sin duda porque aguanta muy bien contra el nigromante sí y luego te mata desde la mano y es que una pomposa te resiste a la partida bueno no solo una pomposa también el caballero el blader lo veo inteligente lo veo inteligente dice con minigromante le puedo ganar a su trabajo y tú cómo ves el tema de que haya baneado runico en lugar de dracónico de one pues quizás ha pensado que no sé a ver que ha podido avanzar porque que no le van a banear al dragón ha pensado entonces por eso le van a banear al runico pues dice lo típico de los main games ¿no? si no me va a porque me va a banear imperial que le voy a estazar a su nigromante pues mi dragón va a estar libre pues no creo el runico sí si la ha pensado así la ha salido genial porque es justamente lo que ha pasado a ver yo es que veo que el baneo al mazo de the one aquí sería bastante lógico viendo lo que está jugando Naifore pero claro siendo tan lógico lo que te van a banear también es lógico lo que tú vas a responder y madre mía Naifore ¿qué has hecho con la cámara? apaga la estufa estás en la sauna hijo mío ahí va a caer uff es un muy buen comienzo lo que tiene the one sí y Naifore también tiene buena tiene buena mano tiene Cerberus que es muy buena sí pero yo creo que eso es lo único bueno que tiene aquí que haya abierto el runico pues yo creo que este runico ese runico va volando o sea tiene ya dos robos en la mano debería ir bien contra el nigromante sí porque tiene más daño y encima el daño del nigromante se lo puede ir curando un poquito y todo y porque el nigromante no tiene curas como quien dice cero curas tiene la de la de la gato Cerberus Cerberus y ya está y ya está ¿no? creo que ya está porque dice a ver si nos llevan Inelice sí solo lleva eso entonces Ibai se quita la que tú dijiste que era la buena bueno disfrute su crampus disfrute su ahí lo tiene el crampus maravilloso good morning bueno el perrete no es mala cara tal perro no puede ciclar algo y es una amenaza suficientemente pequeña como para que no la maten pero que siga este a pico y pala va mira si ese crampus fuera el coste 5 pues el perro sería Dios porque tiene ya el hechizo para reanimarlo y tal pero no no sé si incluso no tira el perro simplemente por ciclar ciclar crampus vale acaba de meter a crampus al pool de bichos muertos da igual aquí no hay reanimación la reanimación 6 bueno con Cerberus no hay consumo de sombras suficiente ¿no? no no consume nada consume consume si tira los trashes a los fantasmas 18 que al máximo vale entonces nada pues aquí pegas y matas ¿no? pegas y y te mandas el fantasmita al cementerio el barco el barco supongo que sí ¿no? ah tú dices de matar con el perro a la cosa sí el perro matar y luego Cerberus es funeral al barquito sí eso es una opción buena creo que no me gusta más y también eso en tiempo tampoco es más al fin y al cabo sigues limpiando mesa y estarías pegando de dos a la cara tú tú decides si piensas que puede ser más relevante o no a ver es que está siempre con la cuenta atrás del daño que le va a recibir por parte de Runico Cerberus lo bueno que tiene es que tiene bichitos de coste 1 si por ejemplo te sacas si se ha costado a la fantasma puedes usar un perrito y puedes hacer cosas a ver creo que va a tirar por la gata por la gatita sí porque se ha pegado la cara sí maximiza el daño y ahora The One ahora telescopio y cargas sí telescopio y cargas es muy bueno y tiene un Levi para lo que le pueda jugar el guan tiene muy buena mano encima puede comer luego y encima tiene la bruja para después y tiene Juno tiene Juno para el siguiente turno Juno el siguiente turno es brutal la bruja esta bronce cuesta 4 ¿no? sí 4 cuesta una pena pero si esto es Juno sin retorno no es mal momento para venir no está mal tenerlo a esta altura se vaya beneficiando no es mejor momento para que entre sí pues aquí sí tiras al cementerio esto y te quita el barquito fuera barquito y juegas esos dos el ataque juegas supongo ¿no? sí el que más ataque tiene porque ahora lo máximo que te puede responder es con un Levi el otro te viene bien guardarte todo para la curación el tema es que ahora le viene mejor jugar a Levi pero no tiene Evo es verdad entonces nada Juno te comes el golem porque el golem no lo vas a jugar en esa partida sí, sí, sí clarísimamente y juegas Juno sí aquí el Nigromante le va a pegar y otra Cerberus dos Cerberus puedes tirar a ese Coco al cementerio te da igual sí, sí, sí ese Coco va a morir total te van a dar otro creo que pasa que tiene que limpiar para pasar con dos y otro y luego otra con la Evo pasa Juno no está mal va a pegar bastante daño va a ir rebajando el Raider sí lo bueno es que como va segundo es más fácil y aquí lo que hablamos el hechizo de 5 es inútil porque no se ha robado bueno no es tan inútil porque puede sacar el barco es menos útil ya puede reanimar el barco por lo menos algo a ver el barco quieras que no hace cosas sí, son tres fantasmas está bien de cara a lo que estamos hablando todo el rato de hacer daño sí, sí, sí no, le va a venir bien a ver si hay descartado el barco ese vale Coco fuera y juegas ahí a Mimi y evolucionas a Cerberus mismo y pegas con toda la cara puedes evolucionar al 2-1 que muere contra el 4-3 y tiene más guacos mejor pegar toda la cara ah, pegas toda la cara y metes directamente el otro sí, ahora si te juegas al al que le estás obligando a que te lo juegue limpias toda la mesa es que son 4 daños en mesa oye tiene 7 de vida ahora mismo que los fantasmas pegan 3 5 con la Evo por la broma por eso, por eso ahí limpia toda la mesa pum, pum, pum mira que no sé si está seteando la tal 1-1 porque se ha andado golem o sea, ahora otro bueno, va a jugar seguramente juega a Rey Leil para curarse está muy muerto muriéndose pero tiene lo roto si tuviese guardia sería increíble ah, mira, se ha curado se ha curado no, no tiene guardia esa cura esa cura duele ¿cuánto daño es esto? con el hechizo ¿cuántas ¿cuántas funerales necesita para deshacer Verus? con 5 tiene investida así investida creo que debe tener ah, pero salto no no, salto 10 me doy ni de coña puede sacar los fantasmas si el 3-1 el 3-1 tiene investida mata el 3-3 y con los fantasmas le puede sacar a 4 pero él está a 3 aquí se tiene que curar sí, aquí tiene que curarse por cojones seguramente tenga que usar una Cerberus descartándose algo el problema es saber qué hace porque tiene que cargarse a Coco sí, es que está obligado a hacer Coco llevar a Cerberus y con Cerberus matar al otro Coco o esta eso está mejor no gastas recursos ahí está pegas a la cara con ella y gastas ego porque limpias más y baja la ego la gastas y así tienes cargado ya al caballero para el turno que viene y con Anisag pegas a la cara ¿sí? ¿no tienes miedo a morirte? está a 13 y aún en ritos ya, pero si no es que no puede confiar en matar con el caballero huevos hay huevos justo muerto ya en lo malo le ha echado huevos pero no esperaba que tuviera otra bruja pero es que cualquier cosa le iba a hacer tres años no cualquier cosa todo lo que tenía en la mano no lo hacía bueno pero podría robarse el olen de ácido muchas cosas casi cualquier cosa ¿tres daños? muy fácil tenía cuatro cartas en el mazo ahora mismo que pueden hacerlo cuatro en total no otro baby también le sirve a ver si lo que estamos viendo en la pantalla de The One no es vapor de agua y es otro tipo de humo a ver si enfoca un poco la cámara es que como no para de moverse y tiene una cámara de ataque a través de inición 300 píxeles por segundo como no para de moverse la cámara no para de ver que el internet claramente no es el mejor del mundo fíjate no pero no pero es por la cámara es ese tipo de cámaras que uff mira el turno uno de Night 4 muy bueno bueno turno dos no y blank y a partiz cara sin miedo si tienes miedo no juega a dragón ahí está es más si tienes miedo no juega a nigromante y está jugando a nigromante no puede jugar con miedo y también tiene runico no puede jugar con miedo antes ha hecho bien cualquier otra jugada era mala porque aunque haya perdido era la única opción de ganar aquí tiene que jugar el máximo cantidad de bichos posibles si bueno es que no hay blank puede arrascar un montón de daño a ver hasta que lo mate a ver que va a usar filene después para matarle si pero ya está gastando a filene mira si tiene que hacer filene para no ya me está rampeando yo lo compro o sea y esa filene después tú la puedes matar súper gratis con otra carta hay que estar intercambiando hombre las prioridades hay que hacerlas bien bien claras y un urano vale pues no va a usar a filene pues va a rascar bastante daño sí 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 oh oráculo qué pena que esa carta no sea casi nada importante bueno si no queda bien oráculo más autocostado sí va a tirar el cangrejo aunque viendo lo visto va a tirar al waifu es que le está partiendo la cara que le vuelva a conectar más a la cara oh que tiene otro no pues nada si es con tu plan de partirle la cara o no quizás con las motes las motes de la Femi genial aquí yo tiraría cangrejo para tirar al noire y al otro a ver que me toca y dependiendo de lo que me toque pues ya decido sí primero robar a ver a ver yo creo que cangrejo es mejor que las dos aunque dejar otro bicho es tentador siempre lo puedes hacer después de robar si se sale algo mejor que rampear siempre tienes esa opción pero yo haría primero el robo siempre sobre todo porque tu rival va a evolucionar ahora pero es mucho más importante tirar el mote con la Fenix eso cada mote piensa que tienes tres emotes por turno que son para subir en tu cociente intelectual si no lo usa no lo está aprovechando esa técnica pues no va a ir a máxima mesa y Filene pues esto es esto es full rampeo madre mía que taboce de vida siguiente ya entra en furia porque va a tirar que se vaya a curar todo el daño que le ha hecho con una sí bueno con dos no va a rampear bueno solo se pone 17 bueno así está bien porque tiene una mesa llena puede meter una buena presión al fin y al cabo tiene que ganar con la carta que tiene que ganar o sea aquí esto va a ser Silong sí Silong Cangrejo no primero Cangrejo para me descarto primero Cangrejo no primero Silong para que el descarte haga daño ah vale es verdad vale pues así mato a Urano o no normalmente mata a los dos porque si luego tira el hechizo ya sí pero digo por prioridad para salvar a tu Silong pero bueno si quieres tirar el hechizo vale yo es que viendo que tienes ahí el romperrocas pues creo que el romperrocas es mejor ahora mismo es que ya creo que ya tiene cargada la legendaria sí pero no la tiene en mano por eso digo eso sí es verdad sí entonces trae ahí el romperrocas a ver búsquetela y aquí te tiras el oráculo porque no te sirve ya o te puedes tirar el hechizo de que acaba de generar Silong cualquiera si va a estrellar la teitera por eso tenía que haber tenía que haber tradeado tenía que haber tradeado primero un oráculo realmente es que no tiene sí un oráculo a ver un oráculo es un robo por ahí se puede si realmente se mantiene con el plan de ya que no he tradeado algo más óptimo a ver ahora lo que quiere es ver si su rival rampea y entonces tirarle filete eso es su eso es lo que quiere hacer su rival va a robar ahí está pero no no parece que sea que rampea no no va a romper nada que rampea ahora mismo tiene que seguir robando romperrocas o cangrejo romperrocas solo roba una todavía bueno la ha tocado a esta mira esa también la rampeo el problema es si hace eso no puede jugar a a filete no pues no puede jugar a filete es que si filete da igual no hace nada ya ya pero que no sabe que el rival no tiene la legendaria él está jugando en mente de ey que me tiene la de costecho en la mano ya pero es que si no rampea da igual filete no está activa pues ahora depende de lo que le toque a a a le va a dar tiempo si yo diría que si vale si y a ver el top deck es importante si no bueno él va a jugar directo ok aquí es primero el rampeo que más tienes el infinit fleming esto es robar el filete y rampeo si esto es romperrocas al asilo porque ya no la necesitas oráculo y y filete no creo que haya nada mejor que te pueda salir ahora pues primero hacer el oráculo eso no hay problema pero es que encima de este bicho se va a tener un 6-6 el que está en la mesa si el doble rampeo me gusta el doble rampeo me gusta mucho pues entonces va a ser doble rampeo pues va a ser esto y shilong oh y se descarta esa pues sí 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 pues va a descartarse eso ahí está shilong y evoluciona en patatabón eso y una filenie ahí está uff molesto esto más que claro como le responde tiene el infinit que aquí sí tiene mucho valor en este momento de la partida a ver primero no creo siquiera que pueda responderle eso es lo primero porque no tiene nada que tenga 6 de daño con robar una carta activa el urano no está tan mal eso un urano le puede quitar un 6-6 si no así le puede matar a shilong y ya está shilong pega de 5 está con con ginalise el hechizo ay bien que bien vaya ese hechizo ahí estupendísimo ay está llorando pues esto es obligatorio guindalise por muy mal por muy mal que siente hay algo positivo el infinit no puede pegar aquí nada eso es positivo tiene otro filete pero ahora ya no es tan importante no supongo que la juega ¿no? para poder si aquí sería más que nada para poder jugar el romperrocas si juegas a Filene juegas romperrocas te descartas a la sirena y a ver que toca si el otro hubiese hubiese podido rampear por la mano saca alguien elice pero es que es que ni siquiera es que está súper por detrás puede llegar a activar urano este turno de la ifoere sí puede sería Filene romperrocas y urano y le ha quedado una mesa muy fuerte y lo más importante es que necesita encontrar a la legendaria desesperadamente madre mía naifore eres lento naifore naifore aquí está jugando mucha pasta sí ahí está que piense contra la habilidad pero cuidado que se acabe vale ahí sirena y ahora urano sí no esto eso es bastante tocho la verdad y con el cangrejo descarto urano ok él sigue confiando en su infiniflame la mesa es muy favorable a un infiniflame vale ahí está urano y evoluciona urano y evoluciona cuidado que le voy a dar la vuelta que pena que dos uranos peguen tan poquito pero vale infiniflame vuelve sin poder pegar nada pues ahora lo descartas pues ahora como no no cuantas tu ángel él te saca una guinel tranquilamente aquí tienes que buscar a tu ángel bueno aún queda para la guinelice es va a jugar mi infiniflame solo hace 5 aún queda para que entre guinelice no el siguiente turno sale llega a día y sale es un dracónico se ha rampeado pero que llega a día el siguiente turno ah vale si me estoy rayado de la cabeza y se quita un robo todo porque él sigue confiando que infiniflame gente estamos viendo que infiniflame realmente es la realidad y no le sale y no le sale desgraciado y va a perder con el infiniflame en la mano en el mirror para que diga oh y se acaba de robar esta carta en el mirror es muy buena y se acaba de robar a guinelice además el ángel mira si ese dracón hubiese sido el ángel si que hubiera venido bien podría haber vuelto a robar a que le salía porque era el infiniflame ese mucho lo ha tenido en la mano pero se la va a descartar se va a su casa el infiniflame ya saben gente no lleva infiniflame en que no merece la pena y porque no jugarías a que la guinelice si mira no ha entrado en la guinelice no ha entrado se la ha robado toda no lo sé lo que sé es que ahora se ha robado medio mazo pues puede ser que se haya robado toda y no me he dado cuenta el cangrejo se descarta el ángel y tiene otro noir ahí y tienen para rampear de nuevo y meter el noir pues esto cambia mucho las cosas porque si no sale guinelice no le descanta hay free flame y posiblemente el otro va a matar al noir blanco vale hace esto para que no la venga vale voy a retornar al infiniflame ah descarta venga tu rival ha jugado muchos subranos tú solo uno va a tener que descartar al infiniflame eh si porque todo lo demás es útil grande ese infiniflame ahí trolleando pero yo cuando sirvo lo voy a jugar bueno no ya es por el mazo lo juego yo lo descartaría tanto él como a Maísa toma emoté yo también lo descartaba que si vuestro líder es muy bonito la tengo o sea pasar página yo creo que está súper rayado en plan pero si infiniflame era bueno ajá porque el otro juega en torno a mi carta y así no la puedo maldita sea maldita sea ya está ya está mira rompe rocas 6 de daño hala y ahora te hace eh ay mira con el capitán venga no no le hace falta tiene esto baja noir baja tal y baja cual hala a pastar venga descarte descarte y la Blasin se la ha descartado también porque patata da igual le quedan 5 cartas en el mazo venga descarto esto infiniflame muy relevante en el mirror el infiniflame pues de one campeón del grupo ha sido un poco pene de inválidos todo se ha dicho pero bueno me ha gustado el infiniflame ahí en la mano toda la partida pero no se lo ha querido descartar el muy cabrón es porque él esperaba que en algún momento no lo voy a azar no lo voy a azar y eso que este mazo de dracónico siendo lo bueno que es no me gusta por el hecho de que te acercas mucho al cero en tu mano en tu mazo si te ha quedado mucho mucho si es verdad porque esa quedó con cero cartas si te imaginas que como el aboraje de jugar cartas se roban la carta en Shinigami y ya sea más de una más de alguno con ese mazo seguro seguro pero no a mi no me traería nada toma te quedan 6 de vida espérate que me quedo sin mazo más de uno no puedo mover ahora la otra si le voy adelantando para llegar a ella si quieres y vamos a hacer un poco porque esto es una final al fin y al cabo tendrán que hablar de ella pues dime madre mía le están dando al palique a ver yo estoy en el 353 20 y ya están ellos allí vale voy a ir al vale estoy ahora en el 52 22 está la estrellita ahora girando 52 22 voy para atrás a ver 52 15 15 16 17 18 19 20 21 22 dale vale ahí está esta es la segunda final que es la que aquí en la anterior era una pelea de inválidos aquí creo que va a ser algo que va a fabricar un inválido básicamente además la propia elección de mazos si no lo cambian porque lo han eliminado se habrán confundido se han confundido a ver vuelen atrás no voy a adelantar nada ahora porque son capaces ahí está vale está forestal abierto azureclavo ha quitado forestal porque él lleva runico pero el otro lo han quitado runico o sea los dos dragones ahí los dos dragones y forestal que yo creo que puede ganarle a dimensional con facilidad a dimensional sí cuidado que yo decía una cosa pero es que esto puede ser un poco más salvaje empezó con dracónico eclipse esto puede ser muy interesante sí porque dimensional es el peor mazo que tiene ahora mismo para este enfrentamiento y tiene buena tiene rampeo tiene robo y yendo primero además a ver cómo gestiona la partida porque vale y le sale otra vez este chico sabe jugar vale azureclavo tiene una mano que no está mal en verdad sí es buena buena mano porque tiene turno 3 que puede jugar al elfo turno cuarto puede jugar al hada más la botánica si quiere puede jugar el guilelice más la botánica que también es una jugada bestial o sea está muy bien le faltan descartes ya nada más que no le ha salido el ángel el ángel puede ser interesante a ver el ángel se lo va a tener que guardar sí o sí para bajabut y lo único que hace es retrasar un turno vale pues hace eso que decía yo aquí tiene la legendaria otra vez vale aquí tiene que jugar a urano que mal no le están entrando a todas las cartas aquí tiene que jugar a urano y parar un momento en la partida eso es muy malo el eclipse aquí va lento eso es lo que le puede hacer perder y esto es un turno gratis para hacer el clau porque ahora le va a jugar a guilelice y a y a la botánica y esa mesa es muy difícil de limpiar y tiene dos guilelices por si acaso puede ser guilelice o botánica puede ser también simplemente la legendaria o puede ser hidrasil botánica hidrasil botánica me gusta sí porque ya juegas el hechizo te guardan la curación de guilelice que es relevante ahí está botánica y el hechizo buen turno este buen turno y ha crecido ella aún encima la botánica que es el problema el descarte que le hacía falta sí y aquí descartas a Filene no sé es que Filene en este enfrentamiento es que Filene es que te van a sacar una espinaga quizás ya pero es que se juegan con aumento las pián sí también digo por los bichos la baja ahora pero bueno el siguiente turno puede meter a la legendaria y aquí tiene que descartar la ha entrado justo la puede activar el siguiente turno qué suerte qué suerte qué tema es qué descartas el romper rocas y Filene primero empiezas con el ah no tienes que romper el primero hostia pues tienes que quitarte el ángel y Filene es que no tengo otra opción no puedes quitarte otra cosa es que si no no cargas la legendaria y no te puedes quitar al ángel pues se la tienen que quitar a ver a lo mejor se la quita porque va muy rápido claro es que el siguiente turno no puede si no no puede esa es una cosa peligrosa que lo que hay en la mesa no lo puede limpiar no bueno pero ¿qué le va a hacer? ¿día de daño o mucho? no va a pagar más está bien deja un guardia no si no es por eso es porque el siguiente tradeo es gratis para Azure Cloud pero da igual luego tiene la legendaria de pegar un área de 8 fácilmente el daño que te haga un forestal control a la cara realmente si luego la puedes limpiar es relajable ya pero a lo mejor no puedes limpiar esta mesa si puede no tiene ropa roca ya hace 4 ya hace 4 va a robar tiene que ser un de garza y no robarse nada de descarte hasta ahora ha sido un poco descartado son 3 cartas si en 4 cartas no se roba descarte a ver si apaga y vámonos si juegas descarte y no te robas descarte es que ya lo deja a 12 y 12 es una franja peligrosa que no pega a monstruo que es fuerte control en el momento que empieza a encadenar la legendaria no tiene mesa vale eso para quitarse el lado de la mano y así puede pegar de 12 pueden dejar las 12 y tiene a júpiter que está cargada ya casi vale mira no es ni blanca bueno ah no está cargada yo pensé que se estaba cargada no he hecho 4 no me digas que se ha descartado el lanzarroca en vez de tirar si lo descarto hostia pues va a perder por eso va a perder por eso como el tic este vaya alguien que no tiene guardia va a perder por eso vale bien es que yo creía que se le había jugado claro es que se ha quedado el ángel pues te va a servir de mucho el ángel cuando es que el ángel es una chorrada siendo tú aquí rápido ha dejado es decir ha cambiado tener el ángel por turno de la legendaria pues yo creo que ha tirado la partida ay y ha ido a todo menos a lo que él quería yo creo que ha tirado la partida tío yo pensé que le había hecho claro por los papés y además es que no no lo ha hecho este turno tampoco entonces lo único que le puede salvar es que es el infini ahora fíjate a veces el pensar en el largo plazo este ángel me salva de Bajamud ¿para qué piensas en Bajamud? si lo puedes matar antes de que a veces nos boicoteamos pensando en un futuro que puede llegar a pasar pero que nunca va a pasar pues ahora entonces sí claro que es relevante yo es que pensé que la limpiaba con la legendaria digo limpia la mesa con la legendaria hasta ya evolucionas evolucionas a Júpiter y le tiras la botánica encima ahí está botánica in your face y otros ocho a la boca si a pasar 10 de midas a Júpiter ya es más difícil ya y con dos botánicas que es tu objetivo a matar bueno a ver dragónico ah pues no no la sube a ella ¿por qué? ah por diversificar el daño por diversificar supongo madre mía tienen ocho de culo dos de ellas ah que todavía está sin cargar claro es que el turno anterior no pudo hacerlo tuvo que hacer dos silongs bueno pues ha perdido la partida por esa decisión ya ya ha declarado sí va a evitar que salga Bahamut y va a perder igual aquí esta es para matar una botánica la de la derecha que es lo único que puede matar no pues esto se lo merece aquí juega un noir para que se quede como un guardián 6-6 y juega el ángel si es que si es que está cargado el Bahamut pues para que veamos aquí lo importante que es el plantamiento de la parte a ver puede que no esté cargado el Bahamut no da igual realmente pero para que pensemos que él ha pensado que es más importante evitar un Bahamut fíjate que se ha hecho un lío se ha hecho un puto lío ya está es que tenía el turno perfecto para cargar la legendaria jugarla súper rápido porque el otro estaba en turno 5 ya pero decidió quemarse el romperrocas y no es cagado cagada cagada y esto ya está sentenciado y aquí Azure Cloth es que hace lo que quiere ay me toca piar puede hacer piar puede hacer piar puede hacer cúpiter puede hacer lo que le dé la gana puede hacer lo que le dé la gana así que ya no va a morir su rival su rival se ha quedado sin nada es más puede jugar una de las olivias que tiene y limpia la mesa y pega con toda la boca si es que al fin le va a acabar matando a gol ey que puede hacer una cosa muy salvaje ¿sabes cuál es? olivia evo y el ángel sí realmente sí y limpia todo y le está pegando de 13 en la boca le deja 3 le deja 3 de vida y sabe que su rival agua encima no tiene todo cargado porque ya lo hubiera hecho ay que insulto naturaleza ay oh mira Bajamut tenía solo uno ¿no? sí bueno da igual ya sale el siguiente turno este turno no voy a entrar así que una cosa lo mismo no sé es que lo va a matar sin ni si de Bajamut sí, sí pero Bajamut pero de calle irrelevante relevante para perder Eclipse por pensar en tengo que tengo que protegerme de Bajamut ha perdido la parte sí aquí dejó caer una Guilnelise a la mesa y hago no, pues no es que no puedo hacer nada oh mira que está aquí turno 10 pps y Lumior sin cargar Eclipse tú no eras bueno jugando racónico tío es que no son solo 10 pps son turno 8 8 es turno 8 y no está cargada un mazo dedicado a ello pero consiguió que no saliese Bajamut lo consiguió ha conseguido no ha conseguido ganar pero Bajamut no ha aparecido lo ha conseguido madre mía pues qué paliza esto ha sido perder no es por nada pero lo dije no lo has dicho y ha sido la realidad a ver Azure Clone todo se ha dicho no sé que habrá desayunado hoy pero habrá comido poco porque ha venido con hambre es que uff se nota se nota la diferencia sí sí y Eclipse se ha visto abrumado porque es el mazo este es el más fuerte pero no tiene la habilidad o al menos no la habilidad requerida y ha sido una decisión ha sido simplemente bueno dos cuál ha sido la otra la que llevó a esa o sea tenía que llevar esa decisión porque anteriormente no la había tomado mira ahora tiene descartes además tengo una cosa Nipel si lo llega a hacer sí mira la mano que tiene Azure Clau ahora Azure Clau le va a enseñar cómo se juega ahora se descarta ahí el el ángel mismo tiene un bicho en la mesa roba a otro uff muchas cartas no Azure Clau va volando bueno puede tirar el cangrejo puede tirar el cangrejo quitárselo o no trae si quiere yo es que jugaría a la blast a la blasting en lugar de tirarla pero bueno es más robo así que es comprensible siguiente turno lo malo que le queda bueno puede rompear siguiente turno ya tiene la otra cargada solo por eso ya debería tener media ¿y qué se descarta? la la que roba extra sí y el dragon y la nomadic no ¿quién le dice? sí no me parece mal oh y mira tiene varios noir creo que esto puede ser rápido de neper sí sí esto esto pinta ay dios mío qué desgracia uff bueno por suerte para por suerte no tiene la legend yo aquí me descartaría a noir para limpiar esa guardián madre mía otra más dejando al papá sin gastar otra más pues ya está qué barbaridad te descartas el el hechizo el hechizo te lo puede descartar o no también lo puede usar para limpiar a ver es que puede rampear dos veces ahora también puede rampear dos veces es que rampearía dos veces tu rival va muy lento como para que tu filene sea lo importante siempre suena bien sí bueno aquí yo me quitaría la novadic la novadic ya no va a cumplir nada y no le toca a la legendaria bueno rampeas y ya está y limpio para atravesar y la cara incluso o qué no a la cara a la cara a la cara ¿no? sí así le estás obligando a tirar de guindelices la mesa es más fuerte no no me parece malo vale tiene un sentido porque así evita de que la 2-2 pueda matar a 5-2 vale tiene ya la legendaria y va a rampear o sea acaba de mejorar mucho la mano de Eclipse ahora sí pues este turno ya tiene el Luminorio que es lo que le falta a Zureklau bueno mano más que a Zureklau tiene Filene uu eso es buenísimo además que se la va a tirar inmediatamente si no le toca la legendaria cuando vea que hace doble rampeo va a decir aparte al hacer doble rampeo como si Azureklau ah el doble rampeo no tiene que hacerlo no tiene obligación de hacerlo casi ah sí sí para cargarla es verdad claro para cargarla y aquí Shilong entonces lo malo de esto que le ha adelantado en en PPS ahora Azureklau el que tiene la prioridad para sacar sí para Gidelis y le repite la jugada y ahí Filene aquí queda jugosa jugosa sobre todo porque no tiene la legendaria aún y yo no rampearía ya a ver yo tiraría Filene y Ángel y luego y vas viendo ahí Ángel Urano Urano bueno tenerlo en la mano ya mola a ver aquí es que Shilong la puedes utilizar y y tirar su hechizo pero no evolucionarla o mira uuuh que tiene ya el capitán el capitán sí que va a rampear eso es porque con el capitán en manos y rampeas y y tiene la Ángel así que no tiene no tiene sentido y con la Nomadic que va a tirarse yo no lo he visto ah se ha tirado al capitán wow está va a ser un turno muy potente la vuelta el otro ahora no puede rampear ya pero puede tirar la legendaria y lo que le venga con la legendaria no está reducido sí pues la legendaria yo no te tenía dudas pues puedes hacer la legendaria el romperrocas es un atajo pero que no te influye Filene ¿por qué hace subrano? ¿qué hace? tiene miedo con miedo no puedes jugar este mazo no este mazo no es para la gente con miedo y aquí pues yo que sé mira a Zureklau como no tiene miedo está sonriendo todo el rato exactamente va a tope lo que ha hecho es una gilipollez pues yo diría que sí porque es un mejor y empezar a pegar es que ahora va a tirar el romperrocas porque sí como rampeme de cojono es muy capaz como rampeme de cojono es muy capaz ni se te ocurre evolucionarla no la evoluciones como rampeme de cojono uy uy uff mamón pues nada ahora es legendaria esto es legendaria esto es legendaria cangrejo ángel o no le llegan los pepes si ve de play tan usual mira mira azure claude es muy bueno azure claude es muy bueno madre lo que viene ahí que tiene 5 pepes restantes aún ok sabes lo que puedo hacer ahora para destruirle la mente directamente tiene que jugar la ángel sí o sí eso puede hacer ángel filene dios dios buenísimo 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 esa partida sí porque los noirs estos no los puede limpiar tendría que dedicar un turno enteramente al al pirata para limpiarlas para limpiarlos está azure claude imparable está en una forma es un tutorial esto para él o sea es increíble es que es que es que parece que el otro chico es peor porque el a ver es peor pero que le ha gustado parecer peor todavía es algo que te quiero decir si es peor pero que parece que todavía es peor porque está jugando contra él ahora rompe rocas pero es que no va a poder matar eso no hay forma humana de matarlo como urano como un urano puede matar uno y ya está no sé si le queda es que eso te iba a decir en donde que urano no sé si le queda no me queda uno le quedan 14 cartas malo será y aún así le rompe uno solo y la legendaria sobrevive que no tiene filene bueno claro tiene que elegir entre matar la legendaria o o morirse con solo lo que hay en mesa ya se muere está muerto sí esto es filene evolucionas a la legendaria y matas a un noir y a rezar o puedes tirar el romperrocas y con eso ya matas a la legendaria pero de todas formas tienes que matar ahí al noir no puedes vivir sin matar al noir doble filene pero si eso no hace nada bueno matamos 6-6 sí sí pero ha gastado doble filene para que no ah bueno así le cuesta más dos todo sí pero de igual el capitán tiene el aumento del capitán el capitán es gratis y tiene suerte de que no sabe y si no ya estaba ganado aún así con el capitán esto gana a ver no está todo tan fácil es que porque no puede ser capitán urano claro claro con capitán no pasa capitán son 10 a ver puede ya pero el problema es que tiene poca vida a ver el cangrejo se lo quita ui la legendaria ya está ya está no no espérate espérate claro urano que se ha matado tanto como urano le hace 9 9 con eso mata el guardián y pa'lante en que buenillo es buenillo abre la boca que viene el avión madre mía freclaud freclaud que le ha reventado el cacas que bueno que bueno el puñetero no sé si es porque lo que le ha tocado ha sido muy fácil para él o o porque está en en la cumbre de su carrera ahora mismo otra vez no sé tío juega como si fuese lo hace todo perfecto es que me recuerda me recuerda cuando no ar jugaba bien no se equivoca tío es que me recuerda como cuando no ar jugaba bien como hichiro siendo hichiro si es el que dijo lo de better play than usual no pero hichiro hichiro es uno de los caballos de batalla que tenemos en Europa pero azules clavos eran más inconstantes que esto pues lo mismo está en un momentazo o a lo mejor es que le sale favorable en el meta pero sí es que esto me recuerda a Noir cuando estaba imparable y y Paul Washer cuando llegó al mundial son nivelazo verlo ha sido en plan este tío es buenísimo a ver compara el braque de arriba con el braque de abajo es que es que fue cuando le vimos lo primero lo mazo que había elegido lo vimos a jugar y ya esta última es que ha sido ya increíble es un festival bueno la de Kouichi es que ha sido también un tutorial tío no puedo esperar para jugar contra Acero Cloud en un ever-racking BO5 BO5 Giziro versus Acero Cloud buen match ¿eh? se ve algo buen match got match got match a ver divertido va a ser divertido va a ser porque estamos viendo que tienen muy buen nivel ahora los dos en general o sea siempre hablamos de Giziro esto Giziro aquello pero es que Giziro tiene un nivel muy alto de normal de media lo que me ha sorprendido es que Azura y Klau han ya arrasado ha estado intratable ha estado intratable uff y después está The One que si hubiera habido una final ya sabemos quién hubiera ganado no está está ha estado para que aquí tenemos el All Stars por la parte de S.A.O tenemos a Sadfeder que es el mejor el mejor indiscutible de S.A.O y estaría Illumina que también ha hecho un muy buen año Kyo también ha estado muchas veces y aquí tenemos a Giziro Pain que ha pasado un poco desapercibido pero lo ha hecho muy bien Rudroff que ha hecho un muy buen año OSAF yo creo que es el mejor año de OSAF este y de los demás diría que KSLVD también ha hecho un buen año pero sí es un año con mucha calidad para el año que es que no hay mundial el meta es divertido de ver hay variedad está equilibrado dentro de lo que cabe para tornear para tornear está muy bien y se nota un montón para torneo con baneos sí para torneos sin baneos esto es una pasarela de mis mamazas pero sí yo me voy muy contento con esto que he visto hoy la verdad me esperaba me esperaba que la gente hubiera pillado ese torneo con más zapatilla que hubiéramos visto más partidas como aquella pelea de inválidos pero en sí el nivel me ha gustado mucho y lo de Azura Clau es que simplemente está por encima de todos su rival no ha jugado el mejor del mundo porque ha cometido errores bastantes pero es que claro su rival no ha jugado el mejor pero claro cuando está jugando contra él parece que todavía lo hace peor eso es lo que lo hace ¿no? a ver una cosa es un planteamiento negativo de la partida que eso es lo que hace perder a las personas después está la suerte si los dos tienen el mismo nivel es la suerte si no tienen el mismo nivel es un mal planteamiento de la partida porque es un mal nivel para ese encuentro y después están los misplays que eso ya es de ser inferior en habilidad a tu rival exactamente y aquí es que hemos visto lo de arriba del todo contra lo de abajo del todo esa lista es que ha sido un planteamiento de me vas a sacar un bajamud y voy a par ¿cómo que te vas a sacar un bajamud y voy a par y el dragón que no quiso descartar si tú le matas antes no, pero si tú le matas antes lo que sí que he visto en general es que muchos llevaban dracónico muy pocos sabían jugarlo se pensaban que era más fácil de lo que es de lo que es me infravalora mucho un mazo porque es muy bueno mucha gente es que jugar un mazo 100% no es tan fácil y eso no lo hace todo el mundo la gente se piensa que coja el mazo y ya gana a ver es como cuando el mazo de Cernuno es de Nigroamante que era destructivo de mundos pero como lo jugaras mal te ibas al pozo y este dragónico creo que no es tan difícil es más fácil de jugar que el Nigroamante aquel es más fácil pero aquí aquí se ha demostrado cuando hemos visto en Mirror y en el de Amper de la partida anterior quien lo juega bien y quien no falta de preparación seguramente y falta de preparación de y como van los enfrentamientos muchas veces también puede ser de que es conocimiento muchas veces yo creo que es el entrenamiento tiene que jugar tal forma yo creo que es el entrenamiento porque he visto errores de no enfrentarte a otro mazo de Dracónico con el mismo nivel de tal también era gente que no tenía ni equipo si a ver quizás no iban no eran gente tan preparada a ver donde está esto aquí que salta ahí mis recomendaciones como si nosotros nos ponemos a jugar contra esa gente tan buena vamos a jugar peor es lógico si y vamos al misplay y la vamos a liar yo este año que no he podido entrenar para ningún eso veo he cometido misplays como algunos que hemos visto es más yo creo que si entrenás y todo si cometiendo algunos imagínate sin ya sin hacerlo a ver es un deporte mental de mucho nivel al fin y al cabo y la capacidad exactamente todo el mundo no tiene la misma capacidad ni la misma cabeza si a ver tienes que llegar a diferenciar en algo a los campeones de los que no lo son claro no hay que olvidarse de que el que gana un torneo es el mejor o debería ser el que es mejor pero al menos ha pasado una criba para no ser el peor porque varios intentos varios niveles en esa competición implica de que ha tenido que tener suerte muchas veces consecutivas para no ser de los mejores y estar ahí y eso es muy muy raro muy improbable puede darse pues como todo en esta vida te puede caer un metrito encima pero que ahí es donde aquellos que como tú y yo hemos visto muchos torneos y hemos jugado mucho se puede espotear quién es el bueno y quién es el el que está en proceso de ser bueno o que aún no aún no se lo ha tomado tan en serio es otra cosa que también está el tema de quién se lo toma en serio o quién está en proceso de tomárselo en serio y que llegará ahí ya un mérito sí a ver estamos hablando estamos hablando de los que llegaron del All Stars o sea ahora cualquier random que dice pues yo si me hago que ese no, pues nada no, a ver claro participan en el welker y llegan topocho eso no es seguro seguro que no te pasa luego sí, sí, te pasa si no estaría donde están esta gente sí a ver es que es eso hay que hay que también menos hablar y más entrenar 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 y perder mucho para poder analizarlo que hay mucha gente que cuando una partida no le va bien dice go nest y va a la siguiente y es de ¿de verdad que necesitas ir tan rápido a la siguiente? ¿qué ha hecho que no has ganado? analízalo y estos tienen que volver a ver las partidas unas cuantas veces pero nada dime no es fácil si hay jugado ningún juego mental esto es un músculo que es muy difícil de entrenar por así decirlo bueno pues por aquí yo creo que ha quedado un directo bastante chulo cuatro horitas y media que no se nos hemos pegado vale que hemos estado media hora hablando al principio pero al menos en torneo ha quedado bien para ser el último torneo clasificatorio del año y a ver qué pasa en el siguiente torneo que es el All Stars barra Contenders Antigua yo creo que va a haber un nivel bastante bueno hemos visto los nombres que van a estar ahí y yo diría que el 70% de ellos yo contaría con que haría una buena representación en un mundial así que espero muy alto nivel en este torneo y a ver cómo queda el tema de con qué se juega porque ya este viernes empiezan a salir las nuevas cartas en los anuncios de ellas entonces ahí está en la pequeña duda porque este meta es muy bueno para torneo pero no sé nada del que viene a ver esa es la pequeña duda pero yo creo que si eso solucionara todo aquí con este meta no me he mirado las fechas tendría que revisarlas de nuevo para poder saber al 100% pero creo que vamos a jugar con este si jugamos con este tenemos un torneo por delante muy bonito sí está muy bien el torneo pues nada yo por aquí ya me despido que mañana tengo un examen de 3 horas así que voy a irme a dormir a ver si puedo y este vídeo lo recortaré en el comienzo porque estuvimos hablando un buen rato y lo subiré a youtube para aquellos que habéis sobrevido hasta aquí que veo que aún queda alguno por ahí vivo en el chat al menos su cuenta se ha quedado logueada pues eso que lo tendréis en el canal de youtube esto estará en tweets el tiempo que quiera Jeff Bezos y también lo subiré al el enlace lo pondré en el foro para que lo podáis ver a través de ahí por si queréis también poner comentarios que no queréis que esté en la caja de comentarios de youtube puede que queráis comentarlo allí con la gente que está allí yo os lo dejo en todas las redes sociales en las que estoy estará como siempre en discord en twitter y nada espero vuestros comentarios y vuestro análisis de este torneo y a ver si tienes algo más que decir tú para este torneo o para lo que tenga que venir que ha sido un placer estar por aquí viendo el torneo y nos vemos en el siguiente y por cierto que posiblemente el viernes que viene haya también torneo organizado por la gente del foro ya lo digo al final de publicidad le hago publicidad gratis ya está te lo he dejado votando bueno yo ya lo corto por aquí hasta luego hasta otra yo ya lo corto por aquí ya lo corto por aquí yo ya lo corto por aquí